Dicen que en un momento de nuestra historia El lindo azul del cielo se sirvió de mí Dicen que en el fracaso seré uno de los amigos A pesar de la verdad siempre estuve aquí En los años de que no salimos primero Bajamos la segunda con la asignación En los años de que no salimos primero Bajamos tanto azul que tiene mi corazón ¿Cómo voy a olvidar al bullianquero? Que en el suelo la huma grande levantó ¿Cómo voy a olvidar al bullianquero? Que en el suelo la huma grande levantó ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos y amigas Acá estamos en vivo el show del Bulli en el aire Como día martes Nos ausentamos la semana anterior Porque de verdad que no había mucho que hablar Había mucha especulación Mucho humo también, hay que decirlo Pero ya volvemos como regularmente Nos conoce los días martes El show del Bulli a través de Emisora Bullianguera Su canal de YouTube Que si no estás suscrito Suscríbase rápidamente Porque ya no queda nada Para poder sortear esa camiseta de John Irera Pero voy a saludar a... Esa me faltó esa... Y voy a decir, tenés razón en una canción Porque como volvimos nuevamente a nuestra transmisión Era... Porque volve... Volve... No me sepa Así que voy a saludar a Fabiño Fabi Corrotea ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches querido Víctor Muy buenas noches a Pauli A Cristóbal Qué honor estar de vuelta Me ausenté de los programas post campeonato Y ahora ya volvemos con todo Con técnico Al menos ya vamos a volver Menos mal volvió Y saludar a toda la gente que se va sumando también Nuestros camaradas que están ahí siempre comentando En nuestra bandeja de YouTube Y nada, que se quieran acá con nosotros Porque tenemos varias informaciones sobre Universidad de Chile Que tiene ya listo su nuevo técnico Paulina Cornejo ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Víctor, Fabi, Cristóbal Y a todos los hinchas que ya se están conectando con nosotros Si se extrañaba el programa Como dijo Víctor No había mucha información la semana pasada Así que nos dimos un pequeño relajito Porque de aquí ya no paramos En emisora boyanguera Hablo con ustedes Ah, no sé yo Yo digo y así Ya dije Bien, bien Cristóbal Urzuda Cris ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches Buenas noches a ustedes muchachos Buenas noches también a los camaradas Ya somos 28 personas conectadas acá en el en vivo Más nosotros cuatro Contento de volver a hablar de la U Contento de que haya información Que no sea solo humo Porque ya saben De humo no solo vive el hombre Así que Qué bueno que tengamos ahí información en la mesa Que podamos debatirlo Y contento de De que ya se confirma la llegada de De un nuevo DT Tal cual Yo Quiero también Invitar a todas las personas Que ya se unen a nuestra transmisión A darnos like Dedito para arriba Juegasela Es gratis Solamente En el dedito ahí O el click del mouse Que tengo por computador Click Dedito para arriba Me gusta Like Lo que sea ahí Para poder apoyarnos Y poder difundir más nuestro programa Nuestro trabajo que hacemos Con mucho cariño para todos ustedes Y también Suscribirse Porque Ya no queda nada Ahora sí No, ahora sí Ya no queda nada Queda en cuánto 30 28 suscriptores La última vez que revisé Es lo que va quedando Para poder sortear Paulina ¿Qué vamos a sortear? Para... ¿La camiseta? Es Así es Así es Estoy desconectada Una semana sin programa A uno Pero fresca Venda, venda la camiseta ¿Qué tiene que pasar? Aquí está la camiseta De Johnny Herrera Para los 2000 suscriptores Esperemos que Lleguemos Ya falta muy poquito Estamos hace harto rato Con esta camiseta Hermosa Directo de cancha Del ex capitán Azul El ídolo de muchos De muchos De muchos Aquí tienen la camiseta Número 25 De Johnny Herrera Así que Suscríbase Compartan Díganle al amigo Del amigo Del amigo Del familiar A todos Que se suscriban Y se puedan ganar Esta joyita Que nadie la tiene Y la pueden tener Por emisora boyanguera ¿El ídolo de niños? No El ídolo De la mitad De emisora boyanguera De grandes No sé yo De la mitad De emisora boyanguera 28 suscriptores Estamos de llegar a la meta Así que Invite ahí la gente A sus familiares Amigos Amigas De Universidad de Chile Porque en emisora boyanguera Tenemos el tremendo Tremendo premio Muchachos Oye quiero empezar Primero diciendo Unas pequeñas palabras Para entrar en materia Y quería hablar un poco Porque ya Tema recurrente Que ha estado En las redes sociales Durante ya ¿Cuánto llevamos? Casi un mes Aproximadamente Desde que Paró el fútbol Y esto Esto de Del humo Pero no El humo Porque igual La palabra humo Está manoseada Porque hay cosas Que realmente Ocurren Tras bambalinas Que no se concretan Eso no es humo Porque hay situaciones Que si le acercaron El nombre Si preguntaron Pero no se concretó Porque no En los negocios Así Los que manejan Los negocios Ahí Los business Pero hay personas Que realmente Se han pasado Yo creo En este En este mercado De verano En redes sociales Poniendo Información Poniendo Como que Ya está Esto Está esto Inventan algo Es que es un juego libre Lo tiran al tapete Y no me refiero A los medios en sí Me refiero Al ciudadano a pie Que anda ahí Bosqueando Yo creo que ya Aburre ya Yo creo que ya No es chistoso A lo mejor Al principio Era chistoso Al principio Era como Ah Que es la cuestión Yo sé que hay mucha gente Que cree y cae En todo ese tipo De De no información De desinformación Pero realmente Yo creo que ya Ya está el momento Aburro un poquito Le voy a copiar El título Al gran Talibar Alguien que ustedes No conocen Pero alguien que Es un hombre de radio Allá en Argentina No se aguanta más Realmente no se aguanta más Esos ociosos Que empiezan a escribir Y hay gente Que realmente Que hincha de la U O que simpatiza con el club Que no está al pendiente En el día a día Que no maneja Para tener información Que realmente cree En que va a llegar Este Este otro El de acá No este sí Está confirmado Está 100% 1500 cosas Que realmente Yo creo que ya El hincha de la U Ya está podrido Está asqueado De este tipo Todos decían Está listo Soso Y llegó No no Pero está bien Pero mira El punto es que La gente Sí como que ya empieza Como a inventar cosas Porque Soso ya Soso a lo mejor No era humo Si estuvo en el tapete Pero cuando inventan cosas Como que ya No se aguanta más En serio No se aguanta más Ya no es gracioso No es gracioso Ya pasó la moda Y se transforma En una bola de nieve Porque el nombre Empieza A recorrer las redes Y ya termina siendo Una bola de nieve Donde ya Da lata El hierro Cada rato Mentiras finalmente Jugadores que nunca Estaban alrededor de la U Pero algunos Que se creen reporteros Sí ponen como Suena O se acerca El CDA No se aguanta más El ocio de alguno Y ya No es chistoso Ya es fome Y más encima Ya hay muchos Que están totalmente Identificados Ahora empiezan Con la Ya todos Ahora se creen Juan Pablo Barsky Empiezan con la Alarma ahí Con los íconos Se creen Se creen Las radios Ahora Ahora Así como Urgente Urgente Ya basta Por favor No se aguanta más Y a raíz De esta Pequeña editorial Que quise hacer Después tengo Otra al final del programa Un no se aguanta más Pero recargado Pero Me gustaría Que la gente Que está conectada En estos momentos Dejara su comentario Y me dijera ¿Cuál es el personaje De Twitter Que más vende Me encantaría leer A todas esas personas Que se están conectando A nuestra transmisión Pero que me digan Uno No Diga Este es el que más Vendió Este verano Este inventado Cada cosa Porque Yo creo que El Fabio Más entendió El tema de Twitter Porque es como Una comunidad Son todos amigos El Fabio entiende Todo Es como Antiguamente Se decía Es como el hecho Fompayers Un programa de necesidad Comunidad Y empezaban a crear Casa Así que Invito a toda la gente En esta primera hora De programa A que me digan ¿Quién Es el Tuitero Tuitero Ojo Tuitero ¿Por qué no? Es importante eso Que sea tuitero Al momento de leer ¿Quién más Ha vendido humo En este mercado De pasar A ver si Hay gente que ya Se está animando A escribir algo A decir alguna cosita Por ejemplo Yo tengo el mismo Que tiene Martín Mira Martín Martín Tengo a dos En mi listo Tengo a dos De Martín Donde dice Lobo Village El número uno El segundo Rorro Buyanguero Y el tercero La Hora del León Ahí Martín Se atrevió De los primeros A tirar su ranking Hay otro Que se llama Rey Pelé También Rey Pelé Tío Yavi También También Inventa Lobo Hay uno Que es Lobo ¿Lobo Marino? Ah no No sé Lobo Village Hay otro Voy a comer nombre A otra hora Pero entretenido Porque Yo no creo que se ofenda Porque ellos saben Que inventan cosas Así que ¿Para qué se van a ofender? Es chistoso Gracioso Me río Si inventara cosas Y me nombrara en alguna parte Ah logré el objetivo Igual Entretenido Pero a ver si van cayendo Algunos comentarios Es más De la gente Que se anima A lo mejor no es tuitero Acá Eduardo Morales Dice La hora del León Ha confirmado Como 10 veces Sacaré pato en la U Dice Eduardo 10 veces por año Creo Claro Por mercado Acá Bernardo Soto Dice Azul del alma Dice Es uno ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Azul del alma Pero no estuvieron Es una página No, no, no Eso no es una página Es como Es un twitter Pero que cita Claro que cita Es como un perfil Personificado Como Juanaca Como Juanaca Qué grande Yo lo respeto Oscar Antonio Dice Rorgo y Anguero Tío Yavi Los más brígidos Dice Oscar Yo igual me río Así con los A veces Al principio Cuando era Cuando recién estaban Empezaron a twittear Y todo Como que uno igual Entraba en la duda Y decía Chuta ¿Será así o no? Sí, pero más o menos Más o menos Pero ya después Ya no No, es que Para identificar Mira, mira Si al final Uno tiene que ser Igual yo entiendo De repente gente Que no está En el día a día Que es simpatizante Que le gusta Hacer información Y se queda con eso Y se lo olvida El otro día Pero Una persona X No te va a tirar Oye Esto me dijeron En el director Imagínate No tiene ni pie Ni cabeza O sea No tiene forma Eso No tiene forma Dale un mal Mira, acá Oscar Antonio Dice Pero si parte del periodismo Serio incluso Cae en eso Del falso humo ¿Qué le queda Al hincha común? Siento que el mismo Periodismo amarillista Creó esa tendencia Dice Oscar Sí, mira Yo no tenía O que parte del periodismo Y que todos Incluso caemos De repente En replicar Ciertas situaciones Esta información Pero insisto Sí Hay un porcentaje Que obviamente Si tira algo Porque los presionan Tienen jefatura Y tienen que tirar algo Y al final la gente compra Le hace click Vende Los views Todo el tema Pero Hay muchos nombres también Que lo acercan Los representantes Los representantes Tocan las puertas De los medios más grandes Obviamente Tocan la puerta Oye, tengo este nombre Para que estén Acuérdense que A comienzos del mercado Tocely Sonó en la Uy En Colo-Colo Dicele al representante Que andaba Tirándolo en todos lados Para que estuviera en tapete Porque está totalmente Secuestrado allá En Central Córdoba Del estero Acá Charles Sánchez Dice Manuel Mayo Cristiano quedó libre Ahí le dieron nombre Es muy callado ¿Qué pasa con Chris? Pucha, lo que pasa Debo declararme El tiro medio boomer Porque yo De Twitter No cacho nada Yo Twitter No lo pesco No, para mí Esa es una plataforma Esa es una plataforma Del mal Esa plataforma Le hace mal a la gente Y yo no estoy de acuerdo Ni siquiera Con que se informe A través de la plataforma Pero esa es una opinión Absolutamente personal Entonces Desde esa opinión Absolutamente personal Creo que también Como hemos dicho Y hemos alentado En emisora bullanguera La idea es que La gente pueda Ser capaz de seleccionar Cuál es El medio La fuente Que ellos están Adquiriendo la información Creo que por eso También hace mal Que de repente Estos perfiles Como que nublan La información Que es real Que a mí me parece Que es lo peor Que es para lo que uno Trabaja Y etc Ahora hay algo peor Si muchachos Aquí se los planteo A ustedes Espérate Espérate Que voy a decir algo Lanto dice Un tal Víctor Oses Lo he leído Por ahí Yo peleo Yo peleo Yo peleo A los mismos A los mismos O a los mismos 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 También es como Otro paso ese Porque está el que inventa Y está el que le copia El que inventa Y el que se cree La mentira Porque está el que inventa Y está el que le copia El que inventa ¿Te han dado cuenta? Y también Están tirando así Y ponen ahí Lo ígono Las cositas Y mil quinientas cosas No, si es un mundo Ese tema Yo creo que El que no está En ese mundo Cris le recomiendo No entra en ese mundo Sea sano Lo hacen perfil falso Destruye lo de adentro Hay que ser sano A ver ¿Están tirados más o no? Es que Han estado Han estado tirando Algunos nombres Que no pertenecen Al mundo Del Twitter Sí del periodismo Pero Por eso Es de Twitter Sí Así que A ver Pero igual Se están Tirando Algunos Algunos saludos Por acá Mándale Mándale Fabi Acá Claudio Voz a Villanueva Escribió Buenas noches para todos ¿Qué pasa con Carepato Díaz? Pregunta Claudio No pasa nada Con Carepato Díaz ¿Qué le vamos a decir? No pasa nada Con Carepato Díaz David Canronri Escribió Saludos desde la Serena Emisora Uyanguera Aguante la U Ahí vamos a estar en enero Sí Para allá Los pasajes Entonces Ahí para esos partidos amistosos Pero bien ya Cerramos este momento Boomer Como diría Cris Este momento Boomer ¿Está bien o no? Sí Así sí Momento Random Random Ya momento Random Yo te lo entiendo Estoy aprendiendo un poquito La jerga La jerga Los nuevos técnicos Momento cringe Momento cringe Ese yo no lo conozco No El otro día leí por ahí Algo cringe No me acuerdo Ya pero no importa Entremos entonces Lo que nos importa a todos Por fin El día de hoy Se oficializó El técnico De Universidad de Chile El Pele ¿Le podemos decir el Pele o no? O es muy mufa ¿Qué dicen ustedes? No Digamos así Otro nombre Mauri Mauri Sí, está peligroso Está peligroso Por decirle el Pele Así que Mauricio Pele Se transformó entonces En el día de hoy Oficialmente En el técnico De Universidad de Chile Pero Como Aquí Aquí vamos a sacar Chapa Pero aquí Vamos a poner Algo Sustento No vamos a decir Como lo dijimos Porque el como lo dijimos Yo solo había escuchado Veinte personas Antes el que dice Como lo dijimos Y en distintos medios Pero Como emisor Estuvimos cuando arribó Mauricio Pele Eso es importante O sea Qué mayor sustento Estuvimos ahí En el aeropuerto Esperando Al profesor Pele Grino En su arribo Al país En donde También dio Sus palabras Paulina Cuéntanos un poquito Cómo fue Esa situación Estar ahí en el aeropuerto Esperando al profesor Donde no viste Ni un tuitero O viste alguno No, no No vi a ningún A ninguna persona De Twitter Bueno Fuimos a buscar Al técnico Al aeropuerto Y bueno Hay que ser sincero Era una apuesta Nos llegó la información Que llegaba Dijimos Bueno Hay que arriesgarse Hay que ir Si llega bien Si no llega Nadie se va a enterar Que estuvimos ahí Porque no lo vamos a publicar En ningún lado Hay que decirlo Y pasaron Harto Harto rato Harto Dos, tres vuelos Que no llegaba Y en el cuarto vuelo Llegó Y ahí pudimos sacarle Algunas Algunas palabritas Sobre Su llegada a Chile Donde lo estaba Esperando Manuel Mayo Junto al Representante Porque llegó solo Con una maletita Chiquitita Solo para el día Siguiente Que esto fue Día viernes Para el día sábado Poder Ajustar Todo lo que Correspondía A su cláusula Con Universidad de Chile ¿Qué pasa con ese perro? ¿De quién es el perro? Oye Criestón de la polola Mira Piso dosis Primero Mi perrito Está durmiendo Primero vamos a aclarar Acá Ante la audiencia Que yo No tengo polola En el 7 Nomás lo hizo Y segundo Segundo Este es El departamento De mis papás Y es el balcón Chivo ¿Es el balcón? Sí Pero si hoy día Estaba más cómodo Acá Que la pieza La tenía desordenada Podría estar mostrándole A la gente Cómo tenía desordenada La pieza Entonces Llega Mauricio Pellegrino El día de viernes Estuvimos ahí Presente En su arribo Al país Fuimos testigos De sus primeras palabras Sus primeras palabras Que dijo Que venía A cerrar el acuerdo Y ya estaba Ok Ya si estaba en Chile Bueno pocas veces Ha pasado Una vez Cuando vino Simeone Al final No firmó ¿Se acuerdan? Pero ya era un hecho Se había juntado Con Manuel Mayo En Argentina Y había tenido Varias conversaciones Antes de De venir a Chile A Chile con él Tenía que cerrar Algunos ¿De quién es el perro? Del Fabi Ya lo caché Y eso que estoy En el piso Dos Y se escucha Igual Sí No sé ¿Qué era un camote? Anda legal No, no Un pedazo de carne ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dirigencia técnica Lo que tenía Viendo Cómo era Universidad de Chile Los cambios que necesitaba Los jugadores que necesitaba Y que eso Se iba a ver ya En la reunión A ver si Con las cositas Pequeñas cositas Que faltaban Podía firmar Su contrato O sea Podía llegar a acuerdos Para firmar contrato Mira Pellegrino Es un técnico Que realmente Es un golpe Al mercado chileno Hay que ser sincero Un entrenador Y no te hablo Por su experiencia europea Porque Su capacidad Como técnico No lo llevó a Europa No Él viene Él es un entrenador Formado en Europa Por su paso Como jugador Porque cuando Yo creo que hay que Diferenciar ahí Mi opinión personal Cuando un técnico La ves cosa Y se va a Europa No sé Un técnico Sudamericano En el último tiempo No se me viene A la mente Un técnico Sudamericano O sea Yo creo que el ejemplo El Cholo Simeone Es el único Pero es que El Cholo Simeone También llegó al Atlético de Madrid Pero por ser Exjugador Por ser referente Más del club Que digamos Que la rompió Que la descoció Llega también como una faceta Como jugador Más que como técnico Y después Obviamente lo que pasó Pero Pelegrino Pero Pelegrino En este caso También es por eso O sea Él aparte Fue Ayudante De Rafa Benítez Un técnico connotado De la primera década Del 2000 El técnico español Pero claro Él hace su carrera En Europa A raíz De que lo conocían Como jugador Y aparte estuvo Por ejemplo En Valencia Donde estuvo también Pero después Yo lo valoro Por su paso En Argentina Que no fue Para nada malo Y no fue En equipo Pequeño O sea Estuvo un estudiante La Bata Que es un grande En Sudamérica Un equipo Que tiene cuatro Copas Libertadores Una Copa del Mundo No es un equipo Chico en Sudamérica Y estuvo No estuvo un año Estuvo como tres años Estuvo Y tuvo un muy buen Porcentaje Eso es lo importante No es un equipo Que pelea Títulos en Argentina Pero si es un equipo Importante en Argentina Un equipo De primera división Un equipo Copero Después Antes Anteriormente Eso estuvo En En Independiente Avellaneda O fue después Ya no me acuerdo Pero bueno También estuvo En Independiente Avellaneda Que fue el primer técnico De la era Moyano Un presidente Que después Fue acusado Como de dictador Pero fue El primer técnico Que fue a buscar La comisión Directiva Independiente Que ganó La elección En aquel entonces Por el 2015 Un equipo Que ya todos Conocemos Siete Copas Libertadores Un equipo Importante El Rey de Copas En donde También juegan Con una presión Importante No pelea Títulos Nacionales Hoy día Hoy en día Ni en esa época Porque Independiente No gana un título Desde el 2002 Con el Toro Gallego Pero si es un equipo Que sigue ganando Copas Internacionales Ganó la Copa Sudamericana Del 2010 Ganó la Copa Sudamericana Del 2017 Si mal no recuerdo Ante Flamengo Así que sigue siendo Un equipo Importante También De mucha Convocatoria Tiene muy buenos Clubes En su haber Pelerino En Argentina Y por último Vélez Arfil Que a lo mejor No es un equipo Que convoca mucho En Argentina Porque siempre Al Fortín Se le ha tildado Que nunca ha llenado La cancha Que solamente Se llena para los conciertos Pero si es un equipo Importante También tiene Un equipo consolidado En primera división Un equipo Que tiene Aspiración internacional Siempre llegar A copas internacionales Él es un ídolo También de Vélez Campeón del mundo Con Vélez La única Libertadores La única Como el mundo Ahí está Pelegrino Así que En lo personal Siento que Aprueba Aprueba En cuanto a currículum Yo creo que es un acierto Hoy día Para el fútbol nacional Y lo bueno Se aplaude O sea Somos críticos Que quede grabado Este programa Por si pasa algo Ya saben ¿Y qué puede pasar? Todos los programas Quedan grabados Por el apruebo Tienes razón Pero a priori O sea Yo no puedo hablar ¿Qué es lo que va a pasar En un mes más? ¿En dos meses más? No tengo la bolita de cristal Pero si en la previa Digo que es un nombre Que yo creo que genera Mucho consenso Entre los hinchas de la U Por lo que uno puede leer Y eso ya extraño Y lo que yo vi En el aeropuerto Un nombre muy centrado Muy serio No le pudimos sacar Ni una Ni una Sí, nada Sí Incluso terminamos De hacerle las preguntas Y dijo Por favor No me sigan Muy educado también Muy educado Aparte no sé Yo creo que se extrañó A lo mejor No parece argentino Nadie sabía Que 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 iba a llegar En realidad Entonces era No esperó ver prensa Porque cuando nos vio Y él se esperaba prensa No esperaba prensa Entonces igual Se sorprendió Ver ahí Que íbamos corriendo Detrás del Con el micrófono Es muy alto Yo veo siempre Esas características Al lado mío Era gigante Sí Lorenzé de alto Estamos Bueno Pero bien Pero el hombre Se detuvo Dio sus palabras Súper bien No parece argentino Tiene como A veces se le sale El bobo El che Pero generalmente no Ahora Hoy día Crie testigo Y me puse a estudiar A profesor Pelegrino Escuché varias conferencias De prensa No es muy entretenido Para hablar Hay que ser sincero Pero Sí Valgrano Es directo Dice lo que tiene que decir Por lo que entendí En sus palabras Escuché muchas conferencias De prensa Y escuché también Algunos Programas partidarios De Vélez El hombre le gusta Igual los jugadores De edad O sea Jugador de jerarquía Jugador pesado Porque yo no me acuerdo A dónde Ni quién lo dijo Que es un técnico Que apuesta juvenil O parece que Me estoy equivocando nombre Creo que el último mayo Lo dijo Hoy día lo leí también En la estrella Sí Pero Pero Por lo que hizo en Vélez No es así De hecho Él se va de Vélez Pierde 3-1 Con Argentinos Juniors En su último partido Y le reclaman Tío que le reclaman No haber puesto A Lucas Orellanos Que es un jugador De la casa Y haber puesto A un conocido Acá del país Que es Bausat Que lo odiaban Un poquito Ahí en Vélez Pero eso le reclaman Que siempre se la jugaba Más por los jugadores Viejos Y los jugadores jóvenes Salvo Teago Almada Pero que ya venía Explotando con Heinze No pudo consolidar Ninguno de los jugadores Jóvenes Que en su momento Pintaban para bien Y no lograron consolidarse Eso es lo que Pude rescatar De lo que escuché Hoy día muchachos Le cedo la palabra Sí, mira Yo 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 Vino que Pelegrino Es un acierto Totalmente Para el medio chileno Para como venía La U Fichando técnicos Creo que Es tremendo acierto Por el currículum Que tiene Por su formación También Que yo creo Que es una De las cosas De por qué No tiene Esa presencia De Argentina Como tú bien Dices Víctor Creo que Se le nota mucho Esa formación europea Tanto como jugador Tanto tiempo Como después Técnico también Recorrió las mejores ligas Del mundo España, Italia O sea Perdón España, Inglaterra Y bueno Creo que la llegada a Vélez Creo que supo mantener Ese buen proceso Que traía Gabriel Heinze Que revivió A Vélez Sartfield De cierta forma Y Pelegrino Pudo también Seguir esa línea Me parece que 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 en lo personal Me falta ver Más cómo juegan Su equipo Si recuerdo Que juegan Con un 4-5-1 Me recuerdo Con al medio campo Pablo Galdami Mancuello Me acuerdo Ese mitad de campo Y bueno Creo que es Un gran acierto De la gerencia De la U En traer a este técnico Que si bien Mira Yo en lo personal Encuentro que Se parece Un tanto En el currículum A Diego López Pero no en los clubes Ni en el nivel de clubes Sino que En el recorrido Que tienen Yo en el año Claro porque Coincido contigo Porque también Diego López Un técnico que se formó En Europa Y ha hecho su carrera Como técnico En Europa Dado A su faceta Como futbolista Pero el plus Que tiene Pelegrino Primero que viene trabajando Y segundo Que su último año Ya fueron directamente En Argentina ¿Qué formación ocupa Pelegrino? Yo recuerdo 4-5-1 Me acuerdo Yo lo que escuché Hoy día Lo que escuché De los medios partidarios Que también importante Se me olvidó mencionar Puede jugar con 3 O con 2 adelante Pero lo que más Me llamó la atención Que no es un técnico Como Todo el ataque Ojo Es un técnico bien conservador Que saca resultados Que no es Bueno El equipo que Estuvo en Vélez No era un equipo Que maravillaba Que era un Que Voy a pagar la entrada Voy a ver a Vélez Arfield Pero si sacaba resultados Incluso el 2021 Sale segundo En Argentina Detrás de River Y él Sacó la chapa Influyó el pecho Diciendo que Tuvieron casi La misma cantidad De partidos ganados La misma cantidad De partidos perdidos Solamente que tuvo Más empate Pero Estuvo ahí Ahora No vi la tabla Solamente me quedó Por lo que escuché Gras horror Pero ahí me pueden Corregir ustedes Pero Clasificó rápidamente A Copa Libertadores 2022 Que Por lo que recuerdo No ni siquiera alcanzó A debutar en la Copa Libertadores Porque se fue antes De iniciar Ahí tomó un interino En Vélez Y después siguió Con el Cacique Medina Pero Si Es un técnico Que saca puntos O sea Los números lo reflejan Tienen buen porcentaje En Independiente Buen porcentaje En Estudiantes de La Plata Y también Más allá de lo que ocurrió En el 2022 Que De hecho Continúa en todo El 2022 Porque Vélez de suerte Llegó a cuarto O sea No suerte Pero Pero ellos estaban Destinados a que eran eliminados Pero Estudiantes de La Plata En la última fecha Le metió equipo juvenil Porque ya estaban Clasificados Y con eso ya Le ganaban a estudiantes Se metieron Y después el cruce Con Taires de Córdoba Que también venía mal En el turno argentino Se provocó Se provocó Que pudieran Seguir Y aparte Ese Vélez fue el que Le robó a River ¿Te acuerdas? Ese gol Que no cobraron Así que Claro Tu tenés suerte Tu tenés suerte Pero bien El Víctor dice Te acordáis Te acordáis Y yo no me acuerdo Encontré Una formación Que ocupó Pelegrino Con Vélez Ante Lanús Y formó Con 4-5-1 Arriba jugaba Con Lucero El único 9 Por el que conocemos Por una banda Y por la otra Almada Y al medio campo Ocupaba dos volantes Como un doble 6 Se podría decir Y claro En los comentarios Igual La gente pedía Que fuese un poco más Al frente Como dicen ellos Y Como bien decía Víctor Que le dieron Un Un poco más Retraído el equipo Más Más efectivo Pero yo creo que Igual hay que tener Cierto sentido De la realidad O sea Quizás porque nosotros La semana pasada Nos estuvimos conversando De esta venta de humos De la que estábamos hablando En un principio Pero igual hay que tener En claro que La alternativa también Era Mariano Soso Entonces Yo creo que La U acierta Desde el currículum De Pelegrino Y también a lo que tiene A la mano ¿Cachai? O sea tampoco Vamos a estar Pensando en ir A negociar Con algún técnico Clase A Entre comillas Porque no No se puede No se puede Económicamente Yo creo que Pelegrino En el fútbol argentino En el mercado argentino Es un técnico Clase A Para Argentina Ojo Ojo No estoy hablando A nivel sudamericano Ah ya 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 Es que Igual encuentro Que claro Porque por ejemplo A los grandes De Argentina No se iba a ir ¿Cachai? No es que hubiese sido Contratado por Boca O hubiese sido Alternativa para River ¿Cachai? Ahí no llega Pero si a Racing San Lorenzo Independiente Y para nosotros Es muy bueno también Porque si El otro punto de negociación Era un técnico Que su experiencia Su última experiencia Había sido En un equipo chileno Donde había tenido Un paso regular O la otra lista O la carpeta Que habían llegado De otros técnicos Que no es por desmerecer El trabajo En ningún caso Sino que es Acorde a lo que necesita La U en este momento Ahí he estado leyendo Algunos de los comentarios De nuestros camaradas Que hablan Y dicen que supuestamente Es un símil Con lo que era Arturo Salah Algo así como que Deja ordenar la casa Pero no gana título Y no sé qué Te digo una ¿A quién imita? ¿O cuál es su referente? ¿Su padre? ¿En cuanto a Dirección técnica? ¿En quién se ve reflejado? ¿Ustedes se acuerdan Que Pellegrini Su padre Su sensei Su maestra Era Arturo Salah ¿Cierto? Bien Claro El padre Futbolístico De Mauricio Pellegrini Alquimita Alquieto Incluso hasta las canas Ahora Carlos Bianchi Esa es su referente Claro Él es su referente Y Bianchi Era que tiraba Todo para arriba Y vamos para arriba También era un técnico Ahí Y a mí me importa Tratar el tema De que Tráiganme un técnico Ofensivo No es que tenemos Que jugar con cinco Arriba No me importa Yo quiero ganar Yo quiero ganar Sinceramente Si vamos a jugar Defensivamente Démosle Pero que se demuestre Que es un equipo Defensivo Este último año Que no sabíamos Si el equipo Era defensivo Que no lo era Que si era ofensivo Que tampoco lo era Si era de oposición Que tampoco lo era Ni de contador Y que tengan la herramienta Que tengan los jugadores Que le traigan los jugadores Para que él pueda Demostrar De buena manera Su formación Y su estilo de juego Que no fue lo que pasó Con los técnicos Anteriores De este año No tuvieron la herramienta Ni ellos tampoco supieron Renovar su idea Con los jugadores Que tenían No fueron capaces De hacer eso Vale Oye Leamos un poquito Chiquillo a la gente Porque hay ahí Miembros que se están enojando Se están enojando Porque no los leen Terminamos el concepto Si siempre lo leemos a todos Que siempre lo leemos a todos Cristian Rodríguez Desde YouTube Como saben también Nos pueden ver de Twitch Acá desde YouTube Cristian Rodríguez Nos aporta con 5.500 pesos 5 lucitas y medio El hombre ahí Muchas gracias Acá Cristian escribe Que se quede Si ahí va a comerme Un sanguchito El terminal Guerra que se quede En Chillán Dice Cristian Nomás Fernández Sol de gimnasia Debe salir El 9 Alemán Hubiera sido Fichajazo Dice Cristian Rodríguez Ahí pide Que guerra se quede en Chillán Y que llegue alemán Desde gimnasia Después le voy a pedir Le voy a pedir A mi amigo Gris Que lance El audio Guerra ¿Lanza ese mismo? Pero después Yo te tiro El mismo Ahí vamos Cuando estemos hablando De Juárez Ah Para Seguir con el tema De profesor Pellegrino Me gusta decirles Profesor Eso es como En Colombia ¿Se dice así o no? Profesor Te da cuenta Profesor Profesor Pero Como dijo Un poeta Un tenor Un sensei Un gurú Hay que desenvolverse Con el material Que uno tiene Dar pelea En cada partido Defender a la federación O el equipo Que lo contrata Y no dejarse Corar el divino botón Pues señores Esto es fútbol No hay que comer vidrio Yo no quiero Papelón este año Yo quiero ganar Si es que ganamos 1-0 Ganamos 1-0 O sea Si me van a decir Que vamos a salir campeones Ganando 1-0 Todos los partidos Lo firmo Lo firmo O sea Seguridad defensiva Ante todos Y efectividad Que cosa más hermosa Que esto Si al final Nosotros los hinchas Pagamos por ir a ver Tiki-tiki Y yoga bonito O pagamos por ir a ver Ganar a nuestro equipo Ganar Porque si jugáis bien Y perdís ¿Qué sentido ¿Qué periodo tiene eso? No tiene sentido No tiene ni forma A lo mejor Claro Y aparte ¿Qué es jugar bien? Porque es tan subjetivo Claro Igual Yo soy de la idea Y ahí rebato Que jugando bien Es muy difícil perder O sea En algún momento Sí Es que ese es mi punto Si tu estrategia Es una buena defensa Creo que es parte De jugar bien Y tú como hincha Tenís que entender Que eso también Es parte de la estrategia Para poder conseguir Los tres puntos Ahí ahora Podemos discutir Entre nosotros Por ejemplo Que este año De repente Se decía No La U jugó bien Y en ningún caso O sea Terminábamos Salíamos a conferencia De prensa Y ninguno de los tres técnicos Que estuvo durante el año De repente Sabía explicar Lo que pasaba En la cancha Entonces A mí Me llena de alegría Saber que hay un técnico Que por último Viene con un estilo Ya marcado Ahora en adelante Como dice Fabi Lo importante Es que las piezas Sean las indicadas Y las que quiere el técnico Si eso es lo fundamental Las piezas Las tiene que pedir O no sé si pedir él Pero sí tienen que tener Suvenia Las tiene que pedir Pues sí Al final Él sabe Él dijo claramente Que se la traigan Que es lo más importante Claro Cuando lo fuimos A buscar al aeropuerto Dijo claramente Que él estaba estudiando Universidad de Chile Estaba viendo Lo que le hace falta Lo que le sobra Que no tiene que estar En la U Y Que estaba viendo eso Con la gerencia deportiva Para poder formar Los jugadores O sea Para poder traer Los jugadores Que necesitan La U Y la gente Y la gente De la U Necesita Triunfo Yo creo que ya este año O el próximo año Me refiero a 2023 Las formas Creo que va a importar Un poco Yo creo que lo importante Va a ser sacar triunfo Y ver que el equipo gane Y claro Pasando los meses Ir encontrando Una forma de juego Pero el triunfo Va a ser lo primordial Sea como sea Yo creo En los primeros dos meses Para estabilizar Su llegada a la U Ya Vamos entonces A marcar un alto Para poder leer a la gente También invitar Ya ¿Cuánta gente somos En vivo? Somos 247 personas En vivo En este momento ¿Cuántos likes? Uh El violín más pequeño del mundo Por ahí Vayan Vayan ahí Dando los comentarios Mientras veo Los me gusta acá A ver Oye Somos 83 Me gusta nomás Porque Qué delincuencia Qué criterio Qué sinvergüenzura No, no sigamos hablando Cada like Es un triunfo de pelegrinos Señores Voy a decir lo siguiente Y así quieren Para sacar el audio Que es una joya Tenemos un audio Que es una verdadera joya Así que para sacarlo Yo creo que tenemos Que hacer más likes ¿O no, muchachos? Sí Sí Para dar un adelanto Tenemos un audio De De una persona Muy famosa Del mundo Gimnasia La Plata Que nos va a hablar De Brian Alemán El famoso Brian Alemán Que yo creo que celebró El gol de Alemania ¿O no? Yo creo que sí ¿O no? Sí El empate Pero Así que Vamos dejando su like Muchachos Somos más de 200 personas Menos de 100 me gusta Es re fácil Apretamos ahí el dedito Para arriba Y estamos al otro lado Más encima No se cobra Sí Más encima Estamos regalando La camiseta de John Herrera Paulina Esa Pero esta no es armada Esta no es robada No es de La Polar Digo el tiro Es regalada Aquí no anduvo La Polar Es regalada La del Samurai La camiseta número 25 Que se jugó El año 2018 De ahí que la tenemos En realidad Y ahora La queremos Para el hincha Azul Para cuando lleguemos A los 2000 Suscriptores Claro Quedan 15 Muchachos Quedan 15 Muchachos Que hay más de 15 personas Hoy voy a salir A cuando falte uno Voy a salir Si llegamos hoy día Se va hoy día Si esto Si llegamos Se va de una Así que Aplicamos gatito No esperamos a nadie Gatito Regalón De emisora Y listo Si pues muchachos Así que vamos dejando Su suscripción Que es total Y absolutamente Gratis Y si llegamos hoy día A los 2000 Suscriptores Quedan 15 Nada más que 15 Si llegamos hoy día Se va de una De inmediato Sin preámbulo Sin mente No Se va no Ojalá sea ¿Sí o no? 12 habrá 12 Así que Vamos a ver entonces El comentario De los camaradas Ahí que están dejando También enérgicamente Hay un montón Sus posteos Sus opiniones Sus reclamos Todo Todo Vamos leyendo Aquí tenemos La suerte y la fortuna Que podemos leer Cualquier comentario Porque como no tenemos Compromisos con nadie No tenemos que andar Escondiendo No Aquí leemos todo Vámonos Acá El perfil Que se tiene puesto El nombre Guatón Parrillero Tremendo nombre Ahí del camarada Para ganar Hay que jugar bien Obviamente Dice Lo que no significa Necesariamente Un fútbol Ofensivo Dice ahí Guatón Cristóbal Pizarro Escribió ¿Les gusta a Mateos Como refuerzo? A Mateos A Mateos A Mateos A Mateos A Mateos Sí Buen nombre Buen nombre Para el medio nacional Sí Sí Tuve una buena campaña También Eso es importante Yo creo que lleva Dos campañas buenas Porque en la vez No lo vimos Voy a ser sincero Sí Pero Se dice que Se dice que también Tuve una buena campaña Ahí Hoy día tú Escuchando que fue formado En Boca En Boca También es importante Conocer la presión ¿Dónde lo escuchó? Usted sabe Cañete también Fue con más boca ¿No? Sí No se nota Ojo Ojo Brandon también Sigamos 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 Dice Tiene buena pinta Este año Ojalá Seguir Con los refuerzos Que suenan Fernández Alemán Con eso Se arma Un buen equipo Aguante La U Y toda su gente Dice ahí Cortinas Mira Ahora Yo no quiero Yo voy a prohibir Absoluta y totalmente Leer cualquier tipo De comentario Sobre que diga Uy que raro Que lo están haciendo bien Entonces Yo prohíbo Tajantemente Leer esos comentarios Porque el año pasado Me dejaron hasta acá Uy que raro Que lo hace bien Que empiezan a poner carita La banda de los emojis Por favor Pongámonos serio Acá Pity LDA Escribió Increíble La buena prensa Entre comillas Que tiene Pelegrino Escribió Nunca ganó nada Independiente De su idea futbolística Increíble Diego López Venía siendo Campeón de Peñarol Y no mostró nada O sea Igual que el técnico Sabe campeón con Peñarol Así que Por currículum Yo confío En Pelegrino Sí Mira Mira Y Sinceramente Ustedes creen Que le gusta Para traer un técnico Ganador Hoy día Porque para mí Un técnico ganador Es Gallardo ¿Él es ganador? Claro ¿Él es de Palmeiras? Gallardo Ferreira El de Palmeiras Podemos traer a Ferreira Estamos en condiciones De traer ese tipo De técnico ganadores Y además insisto No tenemos plata Pelegrino No es que Porque si me decís Que oye Pelegrino Tomó Boca Y no ganó nada Te la doy Te la doy Porque ¿Quién no gana Un título con Boca? Todos los interinos Que han pasado por Boca Han ganado títulos ¿Quién no gana Un título con River? Pero Pelegrino Tomó Equipos Que no salen Campeones Vélez no sale Campeón Todos los años Cada 10 años Mete un título Independiente No gana un título Nacional Desde el 2002 Y estudiante No gana un título Me parece que Del 2007 Con el Cholo Simeone Cuando alcanzan Al Boca De la golpe Y le ganan Dos uno En el partido Definitorio El Liniers Con goles De Mariano Pagones Ah, ¿cómo estoy? Desde ahí Que no gana Estudiar Estudiar Que no gana un título Estudiante La verdad Del 2007 No tomó equipos ganadores Donde decir Por ejemplo Si me hubiese dicho Tomó Nacional de Uruguay No ganó nada En dos años Te la doy Si no gané un título Con Nacional Con Peñal Es por quien existir Así que El tema De un técnico Ganador Yo creo que Le bajaría un poco El decibel a eso Porque Técnico ganador Ya, pero ¿Cómo traes Un técnico ganador Hoy día A un ganador actual? Porque ¿De qué me sirve Que he ganado un título Hace 20 años? No me sirve mucho tampoco Acá Esteban de LDA Preguntaba ¿Qué opinamos Sobre El hincha español De la U Que dijo Que era una referencia Mundial Universidad de Chile Dale Cris A ver qué opina Cris Yo me alegré de verlo Pero en realidad Me alegré de ver Cómo le paraba A los carros También Al hombre ahí Al periodista En terreno De Canal 13 Al protamundo Sí, no, basta ¿Cuál es ese tipo De pregunta? ¿Un periodista Cuestiona la respuesta De una entrevista Cuestionando la opinión Del índice? No, y el argumento Que dijo después No por dos años malos Vas a tomar toda la historia De un equipo grande Dijo Así que Ahí yo creo Ahí yo lo reventaría O sea ¿Por qué tú cuestionas El sentimiento de otro? Así como Pero cómo Y va a hacerse chistoso Sí, ese es el problema Va a hacerse charo ¿Qué te importa? Tenía que decirlo ¿Qué te importa? Claro ¿Estás seguro? Sí Bueno, Rex Ahora Laú y Díaz Lo suben a Twitter Después de como Una semana así Y la tiran Gran video Tremendo video Mira que lo han visto Bueno Bueno No les vamos a pedir Acá otro camarada Escribió Ojo Pelegrino No es un DT de ataque Desenfrenado Dice Pero planifica bien Los partidos Es serio Y muy táctico Pone ahí el camarada Con dedos para arriba Creo que aprueba La llegada De Telegrino Como Peluso Podríamos decir ¿O no? ¿Puede ser? Un símil En cuanto a táctica En cuanto a táctica Buena pregunta Porque en cuanto a experiencia Don Pelu Ya venía de vuelta Venía de vuelta Cuando llegaba En cuanto a planteamiento En cuanto a táctica En cuanto a trabajo Me refiero Podríamos asemejarlo A lo que hacía Peluso O Marcarián Lo que hacía Con jugadores Y con jugadores Que tenían buena técnica O sea Tenían a Montillo A Puch Pero el plantel Era bastante O sea El funcionamiento Era bastante También retraído Más defensivo Pero le sacaban el jugo Y sabía cómo aprovechar Cada herramienta Del plantel Ojalá que sea así Que cuando En cancha Pelegrino Ocupe bien ahí Su herramienta Por acá Canal Oficial La Hora del León Dice La gente opina Que no ganó nada Vean la liga En donde dirigió Es muy meritorio Lo que hizo El DT en España Inglaterra Y Argentina Dice ahí Será la misma Hora del León ¿De dónde es La Hora del León? Hoy estamos A tres suscriptores ¿De dónde es la Hora del León? ¿Cómo se oye? Tremendo Bueno ¿Qué opinan De Leandro Fernández? Partamos porque nosotros Descubrimos Quiero dejarlo para Después cuando hablemos De los jugadores Pero como pincelada Sería un bombazo También Extraordinario Le cambiaría el teño de pelo Juego contra la Católica ¿Ustedes sabían o no? Yo no sabía Con Nacional ¿No? Con Nacional Sí, con Nacional Tremenda figura Ese año pasado Jugaba con el Picante Un uruguayo Que Había un uruguayo En Nacional Un 7 Que hizo el gol Allá en No me acuerdo Se llamaba Que era pintada Para crack Y como que desapareció No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Por lo demás Acá dice Camimo ya dice Ojalá este DT Dure más de seis meses Ese es otro punto Es un buen desafío Un buen desafío ¿Quién más de cuatro? No, no Que en la fecha cinco No esté cuestionado Yo creo que ya es un Está Dedito para arriba ¿No? Ya Sí Fecha cinco A ver Ah, no es cuestionado A ver, déjame en los comentarios No, no es cuestionado No están pidiendo la cabeza Yo creo que ya es un mérito Llegar a Hoy día en la U Llegar a la fecha cinco Ya es un gran mérito Sin cuestionamiento Sin pute ¿No? Que Como que No sé A lo mejor No se están dando los resultados Pero como que Como que tú ves algo así Como Ah, ya Un equipo ordenado Un equipo que da pelea Que no se deja Habler al divino botón Así que Vamos Vamos viendo Ya seis meses Yo creo que es una locura Y ahí ya tendríamos que ir a Para Italia ¿No? A celebrar Por acá Gustavo Santuber Escribió ¿Cómo se extraña Un peluso O un marcarian? Me encantaba No comía vidrio Ni les importaba nada Salían Y centro Olivera Chao Dice ahí Gustavo Santuber Vamos Vamos Esos de los míos Que venga De mi equipo De mi equipo Vamos con el equipo Encontré el nombre Ocampo 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 El delantero de Nacional Y estaba bueno No sé qué habrá pasado con él Pato Javier Nos dejó ahí su comentario Escribió la U Lleva como cinco años Cambiando de té En mitad de temporada Y pone una carita triste Ahí Bien Dejemos los comentarios hasta acá Porque tenemos que vender señores Porque Estamos con la mejor casa apuesta Del mundo mundial Del mundo mundial señores Y también con todos los partidos De la Copa del Mundo Para poder ganar dinero Como ganó nuestra Vamos a dar como los nombres Como en la tele Como ganó Paulina Cornejo Que puso que A Arabia Saudita Le ganaba a Argentina Y Se forró señores Se forró Se compró esta celular Con esa plata Así que Vamos Paulina con Cateo Así es Víctor chicos Y todos los que están conectados Apuesten en Cateo Es la mejor casa Apuesta Y saben cómo tienen que hacerlo Tienen que ingresar A Cateo.com Con el código Emisora Para que le den una bonificación Y obtendrán Si depositan 10.000 Obtendrán El 20% adicional O sea 2.000 pesos adicionales Para que puedan jugar Porque en Cateo Con emisora Buyanguera Buyanguera Disculpen Ganas de verdad Así que aprovechen El Fabio Ahí tiene Unos datitos Gané No tenía fe Era mi primera apuesta De quien fue El Fabio fue mío Diga la verdad No el dato fue de Víctor Tengo que darle los créditos Pero Ahí como dijo Víctor Se vino celular nuevo ¿Le salió caro el dato? Sí Como corresponde Por la comisión Claro Pero no me dijo Pero el dato El dato se lo pasó Al entretiempo No Yo aposté No Yo aposté Yo aposté El día antes No Yo aposté El día antes Que pagaba Veintiuno Veintiuno A ver vamos con el dato El dato El dato Vuelve Después de dos años Vuelve Mañana juegan Dos selecciones Que son favoritas Para este mundial Vamos a hacer Una combinada Ya sabemos Cómo Nos metemos Acá Ocupamos el código Emisora Y nos van a regalar Esas dos lookitas Le metemos las diez primeras Vamos a tener Doce mil En total Y vamos a ir El partido de Argentina Polonia El primero Como sabemos Argentina perdió El primer partido El segundo Lo ganó bien Y ya vienen Con la fe Bien arriba Así que Vamos a poner Ahí Argentina Que paga 1.48 A este partido Le vamos a sumar El de Australia Versus Dinamarca También Dinamarca Que está peleando Por un puesto Para ingresar a octavos Juega contra Australia También una selección Que debería Ganarle fácilmente 1.52 Suma Dinamarca Así que ya tenemos Argentina Dinamarca Y rematamos Con Francia Contra Túnez Una Francia Que viene También envalentonada Que con el Mbappé Viene ahí como figura 1.40 Paga Francia Entonces Vamos a sumar Estos tres partidos Y hacemos 3.16 De cuota Que lo multiplicamos Por 12.000 Y nos estaríamos ganando 39.170 Pesos Ahí Vamos a sacarle Un poquito más de 20.000 pesos Con la primera apuesta Así que vaya nomás Sin riesgo Además Cateo Corre con el riesgo En su primera apuesta Así que vaya Con esa combinada Argentina Dinamarca Y Francia Para mañana Muy bien Aunque Ninguno Un poquito Australia Yo le tengo Más fe Australia Pero voy a entrar En Australia Ahí vamos Aparece Erikson Aparece En la figurita Vamos a sacar Conclusiones Después del partido De mañana Y juegan a la misma hora Así que atento ahí Y recordar El 2 a 0 El 2 a 0 Que siempre sirve Cuando vaya ahí En cualquier momento Del partido Hace dos goles El equipo Que uno le puso Ganador Ya se cierra La apuesta Termina Como termina El partido Muy bien Ahora ¿Quién disfrutó La cara de Galinde? Se disfrutó Por acá se disfrutó Estaba muy cancherito Estaba muy cancherito ¿Para qué vamos a decir Que no? Si, si Estaba muy cancherito Encima Mintió mucho ese hombre Yo creo que mintió mucho Mentira Su subjetivo era Lo que Siempre Ahora tengo una pregunta Seria muchachos Tengo una pregunta Seria ¿El hombre habrá ido Al mall de Qatar O no? A lo mejor ¿Lo putearon también? ¿Habrá ido A su almercado? Se sintió mal Ahí se quería ir De Qatar Y por eso Se quedaron eliminados Hoy no le gustó Mi canción Para Galinde A ver Ya canté Mentira Tu vida siempre ha sido Nada mentira Ahora yo extrañaba El posteo ahí Post partido Siempre guatoriano De corazón Nunca me extrañé Que me quisieran Vamos entonces También con Restaurante el 7 Señores Porque ahora Estamos dando almuerzos En Restaurante el 7 Paulina Estamos dando almuerzos Y estamos dando Los mejores almuerzos Hay vegetarianos Ahí mire Víctor Siempre haciéndole La publicidad Restaurante el 7 Que está ubicado En Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central Y recuerden Que si dicen Que van de parte De Emisora Boyanguera Tiene el 10% Descuento Y como dijo Víctor Ahora hay Puré con costillar Puré con carnal jugo Arroz Ahí con agregado Hay platos vegetarianos De lunes a domingo Son los más exquisitos Vienen con ensaladita Y todo Así que aprovechen Se sumó el almuerzo A Restaurante el 7 Para que pueda ir No quiero cocinar este domingo No quiero cocinar el sábado Hoy con mi amigo y familia Y me como un rico almuerzo Muy sabroso Y fresquito En Restaurante el 7 Así que los dejamos Cordialmente invitados Recordad la dirección Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central Y pueden reservar su mesita Ahí Hablan por interno En el Instagram Y le reservamos su mesita Cris ¿A quién invitaría A almorzar al 7? Así por ser A nadie A mí mismo nomás Dirección El Paraíso Las Puertas del Cielo ¿Su almuerzo? ¿Su almuerzo? ¿Y acompañado para tomar? ¿Con qué? Con Michelin Afuera Váyase señor Váyase por favor Y si no También Me gusta el ron Es que en realidad A mí me gusta Me gusta todo ¿Cómo te vas a tomar un ron En almuerzo? Un ron con almuerzo ¿Qué le pasa a tu señor? ¿No se aguanta? ¿De Michelin El ron? Me están preguntando Que quiero tomar Me puedo tomar una Coca-Cola También Y ahí No solo Víctor Vamos con el otro Sí porque también Estamos con nuestro auspiciador Aguas Me gusta porque Oye Para Estos calores Lo mejor es hidratarse Pero no con cualquier hidratación No con cloro Señores Sino con agua purificada Qué mejor Así que Orina ¿Dónde podemos conseguir Esta rica de agua Que no solamente te hidrata Sino que el JUT Dice usted ahí Que se maneja mejor con eso? Sí Sí Mira En agua me gusta Es la mejor idea Para hidratar tu cuerpo Y tu mente Y lo mejor que está con emisora Huyanguera Y puedes pedir tu pack inicial De emisora Huyanguera De dos recargas más Dispensador Y obtendrás un 10% De descuento Los pedidos chicos Lo pueden hacer ahí Al número de teléfono Que sale en pantalla Más 569 98420723 O también hablar en el Instagram Ahí por interno Dejar su mensaje Y se comunican de inmediato Con usted Aprovechen Es muy rica el agua A mí me trajeron Agüita me gusta Y es exquisita Oye Y no solamente para Para hacer para la calor También Yo conozco mucha gente Que ocupa aguas Me gustas para El té también O sea Mete la hervidora Y hay receta Receta para este tiempo Una agüita me gusta Con harto Con harto hielito Y unas rodajas De limón De naranjita Y unas hojitas de menta Te queda exquisita El agua Hay unos traguitos Que igual le voy a meter Agüita Así que O sacarle la sal Laikiri También al mojito Un poquito de agua Muy bien Así que Si usted es fanático Del agua purificada Cambia esa agua Me gusta De verdad Y así Apoya este hermoso canal Que entrega Para que sigan con nosotros Así que Llame el número Llame el número Y diga que Va de parte De emisora Voyanguera Para el pack promocional Y así De pasadita Nos hace un cariñito A nosotros Que lo queremos Mucho Lo quiero mucho Así que Seguimos entonces Con nuestro programa Yo creo que Ya Se viene sorteo Parece Al final del programa Pasámoslo Parece Parece Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta No, ya estamos Lo que genera Pelegrino Estamos Adirio Con cuatro suscriptores Solamente le voy a dar un dato Marcelo Bielsa 2002 2002 Señores 2002 Ha sido campeón del mundo Así que Se viene concurso Vamos 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 a crear la plataforma Así que Empieza el tiro Un minuto Por favor Por mientras Hashtag Que la gente Empiece a motivarse O con mayúscula Emisora Cerraja Ahí tienen que Recuerden Todos los que van con mayúscula Completo La escritura Va Va al sorteo Si usted lo hace con minúscula O lo escribe separado No va a entrar Porque esto es automático Con la plataforma Tal cual Así que después Nuestro querido Chris Está creando La plataforma Dice el alto Hoy celebra Vicente Saita Vas a aparecer Vicente Saita Está aquí Ya No lo escucho hace rato Y no lo leo hace rato Así que Vamos entonces Con lo que va a ser eso Dejamos ahí a Chris Trabajar por mientras Y nosotros Seguimos con Nuestro programa Porque ahora Vamos a entrar En la faceta De jugadores Ya Todos sabemos Que se oficializó A Juan Pablo Gómez Ahí Que el hombre No le conozco Fotos sin polera Le digo al tiro Pero igual Bien ahí ¿Sí? ¿Te crees? Sí Bien Yo creo que va a ser Muy grato En revistarlo Perfecto Ahora yo quiero Plantear un tema Muchachos Acá la mesa Porque se habla mucho Ya con la llave Juan Pablo Gómez Como que exigen No la gente Ni los hinches Sino como uno Escucha un programa Por aquí y por allá La radio La tele Como que es obligación Que Andi Tienen que irse a préstamo Y me parece que no Me parece que lo que más Nos faltó Este último año Fueron variantes ¿Por qué va a soltar Un lateral Que todavía le queda Un año de contrato? Porque si lo sueltas Es regalarlo Porque ya No va a seguir Después el próximo 2024 Yo creo que se tiene Que quedar Va a partir Desde atrás Segundo lateral Titular Gómez Pero siempre es bueno Una competencia ¿Por qué? Porque tampoco es que yo veo Que Gómez está acá Y Andi está acá Ojo que yo no veo Eso que la diferencia Sea sustancial Abismal Que digamos Y yo creo que con un buen equipo Andi igual Bueno mejoró bastante Después de O sea en los últimos partidos Andi así mejoró bastante Hay que decirlo Para lo que veníamos viendo Y creo que Que con un equipo Un poco más competitivo Y con jugadores Acorde Todos Los que se van a quedar Y van a pelear Ahí su puesto Pueden jugar Y entregar mucho mejor En el campo de juego Creo que Que no lo deberían O si no nos va a pasar Después pucha Nos falta uno No está en el Entonces creo que Todos los años Lo mismo A mí un día Mati Rodríguez me dijo Tienen que haber Tres jugadores Por puesto No dos No él me dijo Que hay puestos Que necesitan Tres Ahí tenemos Los dos Laterales Más juvenil Sí pues claro A eso se refiere Con el juvenil Y dos Dos recambios Así que Me parece que Eso que Tiene que ir Sí o sí Porque llegó Gómez Y no sé No sé por qué Tiene que ser incompatible Que estén los dos Si al final Uno tiene que tener Los dos jugadores Por puesto Para no sufrir Lo que nos pasó Este año Donde ¿Cuántos laterales Derecho este año? Saquemos la cuenta Jugó Andía Jugó Navarrete Jugó Contreras Bastia Antapia Contra Palestino También estuvo jugando De lateral derecho Ándame a mí Así que Yo creo que Se tiene que quedar La tiene que pelear Tiene que ser alternativa Mostrarse Y estar ahí A disposición Si le queda un año Contrato ¿Para qué regalarlo? Si está ahí Está ahí Déjalo ahí Que pelee Que la RME Que le meta presión También a Gómez Sí como tú Bien dijiste Víctor No hay tanta diferencia Entre los dos Juan Pablo Gómez Salió el mejor lateral Derecho del campeonato A sus 30 años ¿Cuánto tiene? 29, 30 31 por ahí Y Andía Datito Andía también Salió el mejor lateral Con 27, 28 Entonces No hay tanta diferencia Entre los dos Yo creo que es una buena competencia Oye Estoy leyendo El canal oficial De La Hora del León Quiero que me diga el nombre Me cargo a hablar Con personas Que no me dicen el nombre Y dice Se quedan días Porque Atlético Tucumán Quería un préstamo Pero La U Le dijeron que no Ya que el DT Tiene contemplado Para el 2023 Le quiero aclarar Que no hay nada Para el 2023 Todavía recién Están viendo Los jugadores Que quieren traer Y cuando Llegue Mauricio acá Recién se van a ver Los que se quedan Los que se van Porque no han hecho nada Absolutamente nada Sin DT Incluso por eso Los jugadores están de vacaciones No hay nada preocupado Hasta que el DT Este acá Para después de la presentación Recién van a empezar Con la orden Del tema de Ay perdón mi perro Con la Con la orden De De qué jugador sigue Que no A quien quiere dejar Qué juvenil Que juvenil se va a ir A préstamo Qué juvenil Puede volver Así que todavía No hay nada claro No es que el DT Lo quiera Simplemente Es que Tienen que esperar Qué decisión va a tomar El DT Con la rama De jugadores Que todavía Tiene el equipo Todavía quedan Largas semanas Porque no es llegar Y que el técnico Así Ay déjame este No pues si El hombre Está interiorizándose Está analizando Y el corte de cabeza Viene ya cuando Se dé inicio El 8 El 9 de diciembre Cuando se tengan que presentar En el CDA Ay recién Recién Se va a saber Quién sigue Y quién no sigue Así que No hay que especular Con eso Aparte El Atlético Tucumán Hoy día tuvo un Un problema importante En su plantel Un jugador Colombiano Colombiano De 22 23 años Así que Están en otra Están en otra Y día en Atlético Tucumán Después de lo que pasó Está así Vuelto el loco El decano El equipo de ¿Quién entrena Atlético Tucumán? Pregunta rápida Fusineri Lucas Fusineri Ídolo de Independiente de la Llanera Yo Víctor Quería retomar Tu comentario Acerca de De Jonathan Andía Porque creo que En realidad sería Un sinsentido Dejarlo partir No No le veo Como Como mucho sentido La idea Es que puedan competir Como dice Fabi Si bien es cierto Ya Juan Pablo Gómez Viene de una De una cantidad De temporada Haciendo Un buen papel Y Andía Lamentablemente No Creo que Se pueden potenciar Y en mi caso Que Bueno En el caso De Emisora Bullenguera Que le tocó estar Cuando Cuando Juan Pablo Gómez Estaba haciendo Los exámenes En la Mets A mí me dio La impresión De que él También era Consciente De que iba A pelear A un puesto O sea Tampoco puede ser Que Que un jugador Que venga De una temporada Buena O que venga De una temporada Destacada Llegue Y se ponga Se calza Así como La de La de Discutivo Claro Sin antes Estar el técnico Como dice Pauli Entonces Creo que De ahora Llegó antes Que el técnico No sabemos Cómo viene la mano Y ojo Lo que pudo averiguar Disculpa Lo que pudo averiguar Emisora Y lo que Los últimos días Que estuvimos ahí En el En el Ceau Cuando han jugado La proyección Y hemos estado Tratando De Buscar Información El La El gerente Deportivo La parte técnica Deportiva Como se dice Gerencia Deportiva Gerencia Comisión No sé Bueno Ahí que tienen Distintos nombres No quieren hacer Nada Sin que el técnico No quieren cometer El mismo error Eh Sin que Lo único que contrataron Eh Y ya es de ellos Porque el técnico No lo pidió Eh Claro Oportunia Eso se llama Oportunia de negocio Estaba ahí a la mano Juan Pablo Gómez Juan Pablo López Juan Pablo Sí Es una oportunidad de negocio Claro Pero no hay Nada Que No hay ningún jugador Eh Que Que se diga No este jugador Lo quiere el técnico Porque el técnico Todavía no está viendo Nada de eso Si incluso Ni siquiera está viendo Los jugadores De Específicos Que están en el plantel Sino que está viendo Los refuerzos Que pueden Pueden traer Antes por el tema Que el mercado Está súper rápido Y Los que sí lo tienen Complicado Son los Que están fuera del plantel Por ejemplo Cañete Luján Porque son extranjeros Y eso ya Es un Punto en contra Porque los Cubos extranjeros Obviamente Están pensados En otro tipo De jugadores Ellos la tienen Difícil En contra Ya Con un pi medio Fuera Por el tema Netamente De tener el Cubo extranjero Al gatito Al gatito Yo lo veo complicado ¿No Fabi? Yo lo hice Yo veo sus fotos No lo veo nada Está motivado Está motivado Pero No sé Ahí con el chorcito De la U Duerme Se despierta Y lo ocupa todo Foto de perfil Todavía ahí En el CDA Y todo el cuento En el jacuzzi Sigamos entonces Bueno Leandro Fernández Un hombre Que surgió Desde Argentina Que oportunamente Pudimos rescatar El audio Del programa Un buen momento Radio La Red Que no es partidario Oye Ah no perdón Que un programa Que dan De lunes a viernes De 18 a 21 horas Conduce MP Miguel Palacios Te acuerdas Te acuerdas Fabi ese Cuando Daniel Osvaldo Le decía Palacios No me tuve que hacer El libro Y viste ese video Danny Stone Danny Stone En el programa Martínez Parece que se llama El corresponsal Ahí de Independiente Dijo que Leandro Fernández No renueva Con Independiente Parte libre Universidad de Chile De Pelerino Leandro Fernández Que tiene pasos Por Vélez También De ahí También conoce Porque Seis que Lo que me llamó La atención Durante toda la jornada Es que decían No es que Holland Conoce Leandro Fernández Viejo Pedrino También lo conoce Y lo tuvo Más joven Porque el 2015 Lo tuvo En Independiente También Ha tenido tres pasos Por Independiente Leandro Fernández Tres También estuvo En Internacional De Puerto Alegre En Nacional De Uruguay Un jugador Que Que explotó Sí con Holland En el 2017 Eso provocó Que se fuera A Internacional De Puerto Alegre Después No le fue bien Volvió este año A Independiente Este año volvió Hizo una muy buena campaña Junto a Leandro Venegas Incluso Le hace el gol El 1-0 De penal a Boca En el 2-2 Ese cuando tenían Que dejarse perder Ese que se especuló mucho El penal Lo marca Leandro Fernández Y celebra ahí Con su baile Típico En la En el templo Y en la bombonera Así que Es un muy buen nombre Que Que suena fuerte Para poder reforzar Incluso Tú me mandaste Un reportero De Belgrano Que Belgrano También había preguntado Para el jugador Pero que Estaba como Determinado A venir a la U ¿Cierto? Sí Sí Ya se resignaron Casi a A Leandro Fernández Y que Claro Ya lo da ese medio Que no es partidario Y también Algunos hinchas ya Y reporteros Lo dan como Un posible fichaje Acá en Chile Me ilusiono Me ilusiono Porque es un jugador Que creo que está Para Para dar A la U Sí 31 años Buena edad Y conoce a Pelegrino Creo que va a tener Toda la confianza Para Desarrollarse acá O sea Y el punto de comparación En relación a lo que Estamos hablando Durante toda la jornada En las diferencias Con lo realizado El año pasado Por ejemplo Vais a buscar Ah, no empecéis con eso Hacen todo bien No, no Intentáis hacer un negocio Con una oportunidad En este caso Con un delantero titular En Argentina ¿Cachai? O sea Ya nos dimos cuenta Este año Y nos dimos cuenta También con la llegada De jugadores A otros clubes Rivales Que el solo hecho De traer un jugador Que ya tenga Roce En una En una primera categoría Como la Argentina O lo que pasó En nuestro caso Con la llegada De Manolo Ojeda Te da otro plus ¿Cachai? Como Estás apuntando A otro tipo de jugador Y eso ya Evidente Viene jugando Viene bien físicamente Entonces creo que Es una buena oportunidad Sería Obviamente Un buen Están enojados De ser independiente Porque se va Sin dejarle un peso Al club Y segunda vez clase Que vino como a recuperarse Y se va Así como así Pero sería Insisto Un buen nombre Para la delantera De la U Que estuvo Yo me aprendo A la celebración Desde ahora O sea Yo me tiño el pelo Estuvo al tiro Yo me tiño el pelo Como Si llega Me lo tiño Como el hombre Ya Eso No, no, no Estáis locos Es que ríos Yo subo Un tiktok Bailando Un tiktok Si yo me asumo Con el ¿Quién es tiktok? Es que la gente Joven sabe eso O la gente Que quedó Que quedó Ahí como El compañero suyo ¿Cómo se llama El compañero? ¿Para qué lo vamos a vender? Ya Eso sería entonces Con Leandro Fernández Un jugador Que conoce A alguien Del plantel De la U ¿A quién? Nery Domínguez Pues señor ¿Verdad? Era un compañero El independiente Del 2017 Del mismo Que estaba hablando El año De la explosión Que Nery Le diga Ven a la U A ser feliz Venga a la U A ser feliz Así que también Doble contacto ¿Viste? Doble contacto Allá estaban diciendo No, es que Jorge Lo conoce Bueno, aquí lo conoce Nery Domínguez Lo conoce Pelegrino ¿Qué pasa? Venga Así que Eso con el jugador Leandro Fernández ¿Y qué pasa? Cristóbal Urzó Usted que estuvo Reporteando Estuvo llamando Por aquí y por allá ¿Qué pasa con Brian Alemán? Cuénteme por favor Estuvimos Haciendo ahí Las llamadas correspondientes Para saber Cómo estaba la situación Hay que aclarar Igual que Que la gente allá En La Plata Estaba un poco en otra Entre el Mundial Y entre las elecciones De la nueva presidencia ¿Sabe cómo se llama El presidente? No No, no, no Que no se No se repostura Y que peleó Con Brian Alemán Sí, sabía que Peleó con Brian Alemán Pelegrino Pelegrino Sí, sí, sí No me quise tirar A la piscina Porque por miedo De equivocarme Pariente No tenga miedo Si no Pariente Ya Basta Y bueno Estuvimos conversando Con un Con un relator De un medio partidario Híncha del Lo y de la celeste De ahí Lo estuvo introduciendo Mi amigo Víctor Estoy Que no quiero Requivocarme En su apellido Así que Raimundi Raimundi Alberto Raimundi Exactamente Bueno Ayer Nos respondió De buenas primeras Que en realidad Allá no se sabía Nada del tema No es algo No es algo Que los tenga Preocupados No están conversando Pero también Me hizo Incapié Al tiro O sea Él sí era un jugador Que había tenido Problemas Ahora último Con la dirigencia Pero No existe todavía Ningún acercamiento Por parte de la U Directamente A Gimnasia de Grima De La Plata Claro Porque le tiene un año Contrato Claro Entonces Bueno Ahí Hay un audio Que no le mandé A el Buen Víctor Oses Pero él me decía Que igual Independiente de que Existe el año De contrato Si la U Se acercara A conversar Con Gimnasia de Grima De La Plata Lo sueltan al tiro Claro Y si ponen plata Sobre la mesa Que eso fue lo que No Lucas Vaya Hay que poner plata Sobre la mesa Y de ahí ya Todo es conversable No es un jugador Que quieran así como No es el Neri Domínguez Por ejemplo De lo que sucedió En Racing A mitad de año Que independiente De que terminaba Su contrato Ahí mismo Racing Sí quería Que continuara O hicieron los intentos En este caso Si llegara la U Y pudiese llegar A un acuerdo Según el El periodista O sea El relator En este caso Gimnasia Estaría abierto A la posibilidad De que el jugador Partiera Antes de que Ponga el audio Bueno Fabi nos tuvo En ese programa Que hablamos de esto Y dado a Ese conflicto Que tuvo con el presidente Ahora último ¿Cierto? ¿Se acuerda que yo le dije Que no es un jugador Con el perfil De azul a azul? Que era un jugador Que ha tenido Constantes problemas Con la dirigencia De gimnasia Públicamente Que cuando peleaban El torneo Cuando peleaban El torneo Hubo un momento Donde no se concentraron Y él fue el que tomó La voz de eso No se concentraron Porque estaban En guerra Con el presidente Pellegrino No había pagado sueldo Así que ¿Se acuerda que le dije Es un jugador? No es un jugador Con el perfil De esta dirigencia Porque le va a armar Quilombo O sea Si ve algo feo Lo va a decir No tiene pelo en la lengua Lo va a decir Sí o sí Yo hablé con Con el representante Porque Vino a Vino a Santiago La semana pasada Vino Estuvimos hablando Me avisó cuando Me iba a avisar Cuando llegara acá Hablamos Y bueno Vino por el tema De Falcón Que está en Coló-Colo Comparten representante Comparten representante Y bueno Le preguntamos Por el tema De Brian Alemán Igual ahí estuvimos Viendo Y dijo que No podía decir nada Que realmente No había nada Que No O sea Algunas palabras Hubo una intención Pero no Más allá de una propuesta Que se le Haga al jugador Todavía no hay nada Que eso se tenía que ver Que no quería decir nada más Porque realmente No había No había Un acuerdo Ni nada Por el momento Bien Vamos entonces Presente el audio Cris Y vamos con ese Audio del relator Partidario Que acá Es muy conocido En Chile Yo creo que más de uno Cuando lo escuche Se va a recordar Cuando El deito Jara Y cuando uno pone En YouTube Relator enojado De gimnasia Contra estudiantes ¿Quién no ha visto Esos videos? Mejor amigo Sí Tras de la mañana Viendo Así que Presente nomás Cris Y vamos con ese audio Eso ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace señor? Se marió ¿Qué le pasó? Ah no Es que no tenía El micrófono encendido Le estaba explicando Que es la única forma Que tengo De mostrar el audio Porque si los descargaba No me dejaba mostrarlo Así que Vamos a abrir un poco La intimidad Pero no pasa nada No, pero ponga el audio Acá en el micrófono Ah, perfecto Señor Haberme dicho antes Usted sabe que yo quiero Hacer aquí las cosas Profesionales Después de la venceder Después la venceder ¿Cómo? Eso Eso me gusta Bueno Vamos a proceder Le estuvimos preguntando Alguna referencia Por Brian Alemán En específico Si el jugador Se podría considerar Un líder A raíz de esto mismo De lo que estábamos hablando Con Víctor Y si podría ayudar Con este liderazgo De cierta forma Al plantel Más tomando en cuenta Que durante el año Hizo mucha falta Así que Esto fue lo que nos respondió A ver si Hay que sacar la música De fondo Eso mismo Le iba a preguntar Si alguien me ayudaba Con eso Pero Lo hago solo Pues lo hago solo Ya Acá estamos Acá Esto fue lo que nos respondió Alberto Raimundi No pasa nada Lo pongo yo Póngalo 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 Ya más Ya Ordinario Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Así es ¿Y por qué no? Voy, voy, voy Bueno Sí En cuanto al liderazgo La verdad Sinceramente Que En ese sentido Sí Es una ventaja Porque bueno Tiene la tendencia A sindicalizarse Digamos Bueno Es la voz cantante De los reclamos Y además Tiene una vida Por lo menos Por lo que se ve A mí Yo no me meto En las cuestiones personales Ni privadas Pero tiene una vida Bastante Desordenada Pareciera ser Y bueno Eso Al ser un referente No lo No No soy un buen ejemplo ¿No? Para Para Su compañero Fundamentalmente Para los más jóvenes ¿No? Lo destrozó Lo destrozó Lo destrozó Lo destrozó No es que yo me quiera meter No me quiera meter Pero Un borracho Pero no me quiero meter No tranquilo Desde lejos nomás O sea Amigo de la noche Que llegue a la U Ahí cumple el perfil Pero para la U 2022 No para la U 2022 Llegado hace un año Ahí el genio matemático Le falló el Excel ¿No? Lo de los alconos Se le puso un rojo Ah este gato Con el perfil Del plantel Que tenemos actualmente Pero Claramente lo destrozó Lo trató Bueno Sindicalista Que es mal visto En todas partes Pero Por eso yo decía Que no es un jugador Que cumple el perfil De esta dirigencia De esta administración Porque ante cualquier cosita Cualquier cosa que le moleste No va a hacer de eso A los Felipe Seymour El presidente está todos los días Con nosotros Es un gran presidente Lo creo mucho Sí jefe Cuando es jefe Sí pues va a ir al frente Va a ir al choque Va a decir lo que tenga que decir Así que si me preguntáis a mí A priori Y a raíz de lo que acaba de decir También el relator partidario No le veo muchas chances De llegar a la U Pensando también Que le queda un año de contrato Y lo que aspira a esta dirigencia A préstamo O jugadores libres Claro Ese es el punto En el que yo Yo recaí En la conversación Acá con el relator Porque Cuando él me mencionó El tema De ir a conversar O negociar directamente Con Gimnasia y Esgrima de la Plata Creo que no iba de la mano Con las negociaciones Que ha estado llevando la U Durante el último tiempo Creo que la U Se ha acostumbrado A tratar de negociar Directamente con los jugadores Buscar pases libres Buscar quizás jugadores Que ya estén terminando Contratos Porque también se ajusta A la realidad económica Que el club Supuestamente tiene Así que Yo No sé si La palabra es Ver cada día más lejano Pero sí creo que No se ajusta Con el perfil Con el perfil De jugadores Que deberían hacerle Entre comillas Las cosas más fáciles A la dirigencia Si ya conocemos Que el jugador Más que polémico Como que tiene Esta capacidad De estar enfrentándose A sus jefes En este caso A los dirigentes Yo creo que eso Les podría complicar Ahora Usted sabe que Alemán No todo es malo O sea Yo no encuentro Que sindicalizarse Se llama Lo otro a lo mejor Puede afectar El tema La noche Sobre todo acá Claro En los barrios Pero Usted sabe que Brian Alemán En Argentina Es conocido Por una frase Que le dijo Diego Armando Maradona ¿Ustedes conocen Esa frase? Famosa frase Que cuando le dice Según lo que contó Alemán Si Vaya a saber Si es verdad o no Pero Maradona Se acerca a él Y le dice Si yo hubiese tenido Tu zurda Hubiese sido El mejor jugador Del mundo Incomprobable Incomprobable Pero No, no, no Pero no En la entrevista No es que la dice Sino el periodista Le dice eso Y él lo ratifica Lo ratifica Que Pero como va a ser Si fuiste el mejor jugador Del mundo No, con esa zurda Hubiese sido El mejor de la historia Según lo que Lo que cuentan ahí Las malas lenguas Así que Eso con el tema De Brian Alemán Este jugador Que cada día Se enfría más Se enfría Se enfría Vamos a ver Quien dice después Yo lo dije primero Yo lo dije primero Ahí está Porque es como Que es la temporada En estos momentos De tirar nombres Y después En dos semanas más Es Acá lo tiramos primero Acá lo dijimos primero Después se van peleando Quien tiró la cuestión Así que Vamos a estar viendo Pero se está enfriando Se está enfriando Y al final El repre ahí Se hizo El Bolivia Y nada Fue una consulta Nomás Y finalmente No ha prosperado Absolutamente Nada señores Nada Está totalmente Congelado El tema Brian Alemán En este momento Así que Yo creo que hay que dar vuelta A la página ya Creo Paulina Aunque Tiene más info No Creo que Todavía no hay que dar vuelta A la página El jugador No está 100% Descartado Y Creo que También estaban esperando Como dije Hace un rato La llegada del técnico La llegada del técnico Para Para ver El tema De los refuerzos Y Universidad de Chile Está esperando Igual hablan mal Del jugador Mucha gente O el mismo presidente Del club Que dijo Hartas cosas Por el tema De la plata Cuando lo puso En los comentarios En Instagram Y todo Pero obviamente El presidente Se tenía que defender Y defendiendo Tenía que dejar mal A la otra persona Así que Esperemos Vamos a ver qué pasa Vamos a estar ahí Reporteando a Brian A Alemán En todos estos días Que quedan Para ver Cuál será su situación Y si realmente Viene o no A Universidad de Chile ¿Qué pelea está mejor Fabi? ¿La Pelegrino alemán O Canelo Agüero? Pelegrino alemán Igual está Está bastante más cerca Pero lo de Canelo Ahí con el Kuni Con el Kuni Que sigue picante Ahí en En sus transmisiones Yo creo que Que si esto Se dilata mucho No No va a surgir Una muy buena negociación Porque Gimnasia está viviendo Un escenario distinto Y Pelegrino acá Está reciclando Y vamos a ver Y el presidente Quizás se va Así que puede tener Buena relación Con el nuevo presidente Hay mucha arista todavía Hay mucha arista Oye Gorka Gorka dice Un mes hablando en alemán Lertora 2.0 Sí Sí Vamos a terminar Hablando en alemán Vamos a terminar Hablando en alemán Así que Ya De hecho Claro Ahí vamos viendo Pero se está enfriando Eso se está Ese pollo está medio crudo Igual tiro Pero estamos con el concurso Ya superamos los 2.000 suscriptores Muchachos Así que préndanse Invite Chris Usted que es el dueño del sistema ¿Cómo puede participar la gente? Primero ¿Cuál es el No y cómo vamos con los likes Primero Cómo vamos con los likes Ya Primero De 286 personas Que están viendo en vivo En este minuto El show de emisora Buyanquera Tan solo tenemos 100 El show del Buya Por emisora Buyanquera Tenemos solamente 197 likes Así que yo creo que estamos en él Considerando la gente que hay No sean así Si es así Darle like Darle like Para participar Para participar Porque hoy día vamos a estar sorteando La camiseta de la leyenda Del samurái Del histórico Del referente Del último capitán ¿Quién se la quiere ganar? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién lo primero la quiere ganar? Yo, 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 yo Lo primero Lo primero Dato Así Lo primero Lo primordial Ser suscriptor del canal Ya Porque en este caso Si no eres suscriptor No entra en el sorteo Exactamente Si no eres suscriptor Aunque pongas emisoras No lo vamos a No se va a contar por sistema Y después Tienes que colocar Gatito regalón O hashtag Emisora cerraja Como está acá abajito Todo en mayúsculas Y ahí quedas Directamente participando Por el sorteo Que vamos a realizar Terminando el programa Ya lo hemos realizado antes Es Transparente Igual que la dirigencia De Universidad de Chile Que hoy día sacó el comunicado Para hacerlo más transparente Lo más parecido al Padre Gustavo Lo más parecido al Padre Gustavo Que El verdadero Coco El verdadero Coco ¿Ah? El verdadero Coco ¿Cómo? Yo el único Coco Que conozco es ese Señoras y señores Buenas tardes Tú me traes un poco Coco Basile Coco Basile Oye mis horas cantadoras Se dan cuenta Todos cantan algo Cantador de whisky Coco Basile Bueno Esa es la idea Ahí para los camaradas Les recuerdo una vez más Gatito Regalón Hashtag Emisora Cerraja Todo en mayúsculas Nada más No le puede faltar nada Más que eso Emisora Cerraja Ahora todos ponen Gatito Regalón Cristóbal Pero no Bueno Si ponen Gatito Regalón No gana Poco Poco nivel cognitivo De momento Somos 74 participantes Estamos Estamos Llegando 288 Nadie quiere ganar No quieren a Yoni La gente no quiere a Yoni Suscribo Había dado una mano Por esa camiseta Sí Ya pues muchachos Un riñón Un riñón Un riñón No Mi riñón Ni mi hígado El hígado No lo puede dar No lo puede dar No El hígado No lo puede dar Aunque quiera Somos 280 personas Dale muchachos Vamos Vamos Por eso Emisora Cerraja Gato Emisora Cerraja Todo con mayúsculas Como aparece en el banner Que se está moviendo abajo Yo creo que Ya dijimos que la ocupó Ya dijimos que el samurái Con machas de pasto Y este no es El samurái de Córdoba Vale Ahora vieron el video Este es el de verdad Pues Sí Está con olor a Tiene hasta pelos de la barba Ahí ¿O no? Ay Así que Ya muchachos Prendanse 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 Den los like también Que importante Y prendanse con el gatito Hacktach Hacktach Con el hacktach El hacktach El hacktach Gato Emisora Cerraja Todo con mayúsculas Muchachos Vamos leyendo comentarios Entonces De nuestra gente querida Que está participando Y que también deja su opinión También al respecto De toda la sartanada Es Que hemos hablado Crien Guión bajo uno Escribió César Peñalillo No la quiere Escribió ahí Y ponen un emoji riéndose César Peñalillo también dice Ya saben que No la quiero Si ya lo dije antes Dice Se pone a reír ahí César No es mi ídolo guerrera Dice Lo deja claro No es mi ídolo guerrera Oye Y acá dice Él lo aclaró antes Porque dijo que él Él había visto En su época Porque él dijo Que era más Era más mayor Que nosotros Claro Entonces que él Había visto Superman Él estaba cuando Hicimos el sorteo Del libro Por supuesto Nosotros apuntamos A todo target A todo target Excelente Gustavo Santuber Dice Viene con olor A la geicha No No escuché No entendí tampoco Olorá Olorá Viene con olor A la geicha Dijo Chó 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 Filtre un poco No 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 Dijo ¿Quién dijo la geicha? Ponemos la olor a esto Pero no a qué ¿Quién dijo la geicha? No sé De Johnny Jaime Dario Dice Si no es un sueño mandar Oh Si Si no es un sueño Sería bueno Vamos con más Vamos con más comentarios Vicente Saiter dice Que se quiere ganar la cabeza Tenemos una de Pablito Para Vicente No tengo una de Tuto Javier Cabeza escribió Gatito Misuelas Herrajas Tengo la de Tuto Literal Gatito Misuelas Herrajas Escribió Javier Cabeza Sí Vicente Saiter escribe Si me gano la polera La enmarco Herrera es inigualable Escribió Vicente Saiter Y no nos cobra Ningún premio más No ya Pongámonos Vota igual que Saiter Javier C Vota igual Pongámonos serios señores Para la Yo quiero saber Los verdaderos fans De Herrera Porque todo dice No me da miedo Porque como que quieren Manotear cualquier cosa La mejor Atajada De Johnny Herrera En la U Una Fabi Una A mí no me gusta Una Partido contra Libertad Creo que quedaban Pocos minutos Como Libertad Ahora un tiro A quemarropa Y la saca Johnny Con esa polera Ploma Con líneas verdes Bueno y definición A penales Pero creo que Esa tapada No 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 Una 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 Cris No es mi ídolo No es mi paso No Pero tírate una Atajada Johnny La atajada Colo Colo El 2011 El tiro Al ángulo De Esteban Paredes Ah si Bueno Ese encontró Que es de las mejores Atajadas de Johnny Muy buena atajada esa De hecho Es un poco más dolorido No es que además Yo siento que Cada vez que la veo Siento que se estira más Así como Y como que igual Yo veo esa we Y me duele a mi también Ahí también Me pasa Me pasa Realmente te quería Arrascarle el palico Ah me duele Si El hombre llegó Al ángulo Donde Como escuché No sé de quien lo escuché Así que mejor voy a pasar La mejor atajada Que vi de Herrera Fue contra Fénix En Uruguay En el partido de vuelta El 0 a 0 Un contra 10 Un contra 10 Un 0 a 0 Que para mi Fue una atajada Sin esa atajada No pasaba nada De lo que pasó Porque el 1 a 0 Y estábamos con uno menos Habían expulsado a Marino Partido contra Fénix En Uruguay Hay que volver a verlo Hay que volver a verlo Me acuerdo Veanla Otra vez El primer Primerísimo partido De ese sudamericano Igual tiene buena atajada Esa época Porque Contra Jim Tuvo unos manos a mano También Otro año El 2012 Partido de ir y vuelta Tuvo dos Como dos o tres manos a mano Contra Boca también Tuvo unos manos a mano En el nacional ¿Recuerdan? Sí En la atajada Contra Moch Parece que tuvo una El 2012 Contra Boca Muy buena atajada Que es un mano a mano Que sigue azul ¿Se acuerdan de la misma Que tuvo En el chat Víctor? A ver Eso quería ver Brian Monardez Escribió La atajada Contra Fénix De Uruguay Tapadón Dice Brian A ver Vamos con más ¿Dónde están los fans De Johnny Que se quieren ganar La camiseta? A ver Andrés Soto Escribió Hashtag Emisora Cerraja El mano a mano A Enzo Gutiérrez En Rancagua Que era el 2 a 0 Dice Andrés Soto Si en los dos partidos Tuvo mano a mano Con Boris Zagreb Me parece que tuvo Un mano a mano Vamos con otro Con otro comentario Que a Jaime Hidalgo También recuerda El de Libertad A los 89 minutos Iban uno a uno Dice En la Copa Aliestradores del 2012 Ahí el camarada Pone 2011 2012 Querido Javier Libertad al Impeño Eduardo A Nuestro querido miembro Dice Amarco Medel En el Arco Norte Del Monumental Con la ZB De fondo Escribió Eduardo Ese fue el tiro de libro ¿No? Cuando se cuelga la pelota Claro que se cuelga Clic la foto ¿Cómo se llama? Clic la foto Voló Chris Sos Dice Me quedo con su penana Colo-Colo Cuando fuimos campeones De Copa Chile Ahí en la Serena Ahí también se cagó La espalda ¿Se acuerda? También A Martín Rodríguez La taja campeona Sí Al Tim Al Tim Rodríguez Ahí el 15 de Colo-Colo Salió llorando ¿No? 15 de Colo-Colo Sí Lo sufrió Lo sufrió Lo sufrió mucho Ahí sí lo sufrió Ahí sí lo sufre El camarada Elo Magnifi Escribió Un tiro libre De Junino Perlambucano Dice 2011 Contra Vasco Contra Vasco Sí Hay otra taja buena De Juni ¿Se acuerda En el día de la bandera Contra Iquique? Oh, sí Esa Tapadona Tapadona O sea, alguien Alguien le ha sido A Álvaro Ramos Puede ser Chancho Ramos O Donoso No sé, en verdad Pero un tapadón Sí, me acuerdo Sí, sí Vamos por lo que Mauricio Cruz Dice A Olivi Contra el Colo Puede ser El 2011 También puede haber sido En ese mismo partido Donde le ataja El tiro libre A Marco Medel Y de Vared Al ángulo Que la saca también Cristóbal Pizarro Escribió La tanda de penales Contra O'Him Es notable Escribe Cristóbal Cuando se puede no llorar Porque si va a ir a River Pero no se fue Cristóbal Fajardo Escribe Especial de Yodi Voy De cabeza Aunque le duela Aunque le duela Gorka Gorka dice Atajando no es mi ídolo Pero tirando penales En título En Calama Y contra la Z En Copa Chile Son mis mejores recuerdos De él Dice Gorka Or ¿Era el que comentó Era Cristian Fajardo O Cataldo? No Cristian Fajardo ¿Qué dice? ¿O Riveros? Ese clásico Era para ganarlo Pero Yodi Confió mucho Y El dado El dado Pity en la idea Dice No pero la tapada Libertad Totalmente tapado Fue puro reflejo Dice Lo mejor que he visto No solo en Chile No hay un momento Es partido tremendo Tengo otra Mira El 2016 En el Monumental Bueno perdimos 2-0 Johnny sale a cortar un centro A cazar mosca Con el de Barroso Pero en ese partido El 2016 Que estaba Víctor Hugo En la banca La U pudiera haber perdido Tranquilamente 5-0 Tranquilamente No pasamos la mitad La cancha Después peleó La gata Con Víctor Hugo Y Johnny En el segundo tiempo Bueno se comió El primer gol En el primer tiempo En el segundo tiempo Le atajó Tiro libre Que hubo de Ramón Fernández Se lo atajó todo Diría puro Hacernos un gol Eso muerto Y le atajó todo Así que Hubiese sido el único jugador En más tiro libre Para los dos equipos En la misma cancha Y ahí también Se puso las pilas En ese segundo tiempo Hijo Raleid Escribe Hashtag Emisora Cerraja Y el penal Atajado ante Cobrelo En la final Pregunta Eh Hijo Raleid A quién se le atajó El penal Uno de barba O no Pero bueno Como se llama Me acuerdo que hace El gol de la U El 2004 Lo hace la nona ¿Se acuerdan El primer penal Fue de la nona La nona Eh No me acuerdo Era muy chico Fernando Conejo Le hace el gol Fue como el único Vamos con otro comentario A ver si Cris Nos banca ahí Con algunos Lucas se escribió 2011-2012 Mejor asquero de América Notable ese Johnny Dice Lucas En ese comentario Hay una jugada De Johnny En el 2005 La final contra Católica Partido de ida Perdimos 1-0 En el Nacional Y hay una jugada Que un jugador de Católica La tira como Al travesaño Rebota en la espalda De Johnny Pero la pelota Queda como en la línea No, no entra Así como que Está boteando Johnny la agarra Y le da como unos besos En esa final del 2005 Que andaba con ese traje Como de los Sonderkart Claro Con una armadura Este don él le da Escribe Cuando le tira el pelo Valdivia Fue mortal Le faltó el combo Nomás Dice este Ese fue el 2005 Cuando el Chuba Cogoteó a Rodolfo Madrid Me recuerdo Otra Johnny Aguete Que le hace un gol A Católica de Penal También Johnny Errao 2015 Claro 2-2 La uva 2-0 Terminó 2-2 Y ahí Johnny Hace un gol de Penal Eduardo dice A Luis Fuentes Se lo taja A Cornejo se le va Escribe Eduardo Ah ya Buena aclaración Lo escuché por radio No tenía Sky Gustavo Santuber dice El penal a Neymar No sé si fue por la Supercopa Por la Recopa Sudamericana Fue la Recopa Sudamericana En el partido de ida Neymar la manda al espacio La pelota Lloviendo Santiago estaba lloviendo Sí 0-0 Y en el partido de vuelta Penal del Chino Martí Chinito Martí Y en el partido de vuelta En el Baira Río 2-0 Perdimos Y penal de Bebe Roja Neymar Y Johnny Se hace grande Neymar no pudo contra el Samurai Buen título No pudo contra el Samurai No pudo contra el Samurai Dos penales No le pudo hacer ningún gol Bien ahí ¿Cuánta gente participando, Cris? De momento tenemos 87 participantes Y de 240 personas Tenemos 230 me gusta Así que un aplauso para la gente Porque se lo merece Excelente Excelente También vendamos, Paulina Vendamos porque estamos con KTO Mañana estamos con el Mundial Hay que apostar KTO.com Para poder hacerse su lookita ahí Extra para el Mundial Que es importante Usted cuente su experiencia Usted ganó plata con KTO Aunque no lo crea Sí, ganó plata Gracias Gracias al muy buen dato Este vineñato Cuente, cuente Cómo puede participar la gente Cómo puede apostar Es súper fácil participar, chico Y pueden ingresar en www.kto.com Ingresan ahí Se suscriben con el código emisora Para que tengan un bonito ¿Cómo se dice, Fabi? Un bono Una bonificación Y hay una bonificación Para que puedan ahí seguir jugando Usted puede apostar 10.000 pesos Y KTO le regala un 20% extra O sea, 2.000 pesos adicionales Para que pueda seguir jugando Ahí apostando ahora Por este Mundial Después ya se vienen los partidos De la UIA Al próximo año Pero ahora aproveche El Mundial También vienen los partidos de verano Así que ingrese En www.kto.com Con el código emisora Y obtendrá un 20% extra Porque con KTO y emisora Ganas de verdad Ganas de verdad Ganas de verdad Muy bien Ganas de verdad Y lo puedo decir Lo comprobé Se gana de verdad Yo también La comisión Vamos con Restaurante el 7 No es chiste Por si acaso Sí, pero Yo te dije Un montón Pero que Dijiste que era muy poco Que tú no No pagabas tan poco ¿Sí, hijo? Se agrandó No, yo no Yo no transfiero De 5 lugas De 10 para arriba Yo no prendo el celu Por 5 lugas Me dijo Así se agrandó Vamos con Restaurante el 7 Entonces Porque no solamente Hay almuerzo Porque no solamente La gente vive de almuerzo También vive del picoteo Paulina, por favor Así es En Restaurante el 7 Pueden encontrar Los mejores churrascos Chorrillana Ceviche Pizza Hay también Menú Cantil Haz Completo Hay muchas cosas ricas En Restaurante el 7 Para poder compartir Ahí en Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central Y lo más importante Si dices que vienes De parte de Emisora Uyanguera Tienes El 10% De descuento Aprovecha Están dando Los partidos Cuando son en horario Después de las 13 horas Lo puedes ver Ahí en Restaurante el 7 Con una rica cerveza Juguito Un ron Como dijo Dijo Una michelada Y todo lo que quieras compartir En Restaurante el 7 Lo puedes hacer En Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central O también puedes hacer Tu pedido Al número De teléfono 22880 5085 Y la mejor noticia Es que es pan tostado Pan absolutamente tostado Esa es la mejor noticia De todos En Restaurante el 7 Así que Vaya a ver mañana Los partidos de la tarde Las definiciones Para que disfrute Ahí de su buena comida ¿Cómo es la tensión Ahí Cris? 10 de 10 10 de 10 No, que 10 de 10 20 de 10 Diría yo ¿Le gusta más Esta polera O la blanca? La blanca La azul señor La azul Sí, por la azul Oye, pues es que No aplica azul En cambio La camiseta de la U También tiene Blanco En cambio El negro No ha que ver con nosotros Y también estamos con Agüitas me gusta Que es lo mejor Para poder hidratarse Para cambiar un poquito El calor que está Afectando Y que está recién empezando En nuestro querido país Pero cómo poder Hacerle frente Golpear Esta transpiración Esta deshidratación Con agua Al día después De hidratar 7 Agüitas purificadas También Para la cañufla También Y para hacer fideos También dicen que es bueno Así es En agua me gusta Es una buena idea Para hidratar tu cuerpo Y tu mente Pide tu pack inicial De emisora huyanguera De dos recargas Más Un dispensador Y obtén Un 10% De descuento O sea El precio normal De esto es de 10.000 pesos Y ahí te hacen Te hacen el descuento De emisora huyanguera Y si tú pides El número Lo puedes pedir Al whatsapp En instagram O en la página web Que es triple W punto Agua purificada Me gusta Punto cl O en el instagram Es arroba Agua Me gusta O también ahí En el número De teléfono Que va a salir En pantalla Cristóbal No veo el teléfono No porque está Ahí el número De teléfono Es el El más 569 98420723 Ahí recuerda Sáquenle fotos Sáquenle fotos Ahí saquenle fotito Pueden anotar O solamente ahí En el instagram También por Por interno Pueden hablar Ahí en arroba Agua Me gusta Recuerden El agua más rica Te pueden ahí Para hacer tragos Para la comida Mucho más sana Ahí pueden hacer Sus juguitos Para los niños Ahí naturales Con frutita natural Y un agua me gusta También También Le da otro sabor Al ron Lo más importante Que si ahí Usted pide agua Me gusta Nos ayuda mucho Para que siga Trabajando Con nosotros ahí Y podamos seguir ahí Todo el año 2023 Cubriendo Universidad de Chile Con la mejor información Como siempre Por emisora Así es Así que ya Me gusta No solamente se gana La bonificación El descuento Sino que también Nos hace un gran cariñito A nosotros Para poder continuar Con agua me gusta Y poder seguir Al romántico viajero Y también a las leonas Porque ahora vamos a entrar En el fútbol femenino Fabiño Porque La U terminó primero Termina primero En esta segunda fase Una sorpresa total Dijimos fútbol femenino ¿Y qué pasó con el Cris? Arrancó No Arrancó Abandono Le hace el quete Le hace el quete Sí Una U femenina De Carlos Veli Que hace dos partidos Estaba tercera Cuarta en la tabla No era de las favoritas Pero metió un remate Temporada De la fase Regular En la segunda fase Vence a Colo-Colo En el clásico En el superclásico 3-2 Y después Vence a Fernández O sea no A la U de Conce Por si se aceró Mientras que Fernández Vial Le gana a Santiago Morning Y le quita ese puesto Ahí en la punta Y terminan las leonas Siendo las punteras De esta tabla final Por lo que pasa como Primeras Al cuadrangular final Que va a ser Este fin de semana La semifinal de ida Contra Fernández Vial Ahí en el estadio Esterroa Rebolledo De Concepción Universidad de Chile Femenino Va a visitar ahí A Fernández Vial Que también se metió Como una de las grandes Sorpresas de este año En el fútbol femenino Un equipo que Si bien En masculino Descendió En el femenino Están sacando la cara Por el equipo Y serán las rivales De las leonas Este fin de semana Ahí en el Esterroa Rebolledo Este sábado A las 5 de la tarde Y que emisora Ollanguera Va a estar presente Como siempre Con el fútbol femenino Y la otra llave Se van a tener que matar Ahí con los golos Y Santiago Mornin Los dos rivales De siempre Del fútbol femenino Uno va a tener que Quedar afuera Y esperamos que la U avance Buen partida ¿Se puede replicar La final entonces Como la del 2021 La U en el Mornin? 20-21 Ah, verdad Que ha sido El 20-21 O sea, puede ser Por tercera vez La final Por tercera Consecutiva La tercera consecutiva La primera la ganó El Chavo en Viña La segunda la ganó La U con un Santa Laura Con bastante gente Y esta puede ser La tercera también Que son los dos Mejores equipos A nivel nacional Son los que representan A Chile En la Copa Libertadores Y la U enfrenta A Fernández Vial Este fin de semana Por la semifinal Del torneo femenino Oye Para este remate Para mí fue sorpresivo El triunfo Colo-Colo Porque La 1 venía Las leonas No venían respondiendo En este tipo de partidos A nivel local Porque había perdido Los dos partidos Con el Mornin Había perdido Contra Colo-Colo En el CDA Y más encima Dando vuelta El encuentro al final Porque bueno Se puso la 1-0 Después la 1 Y lo daba vuelta bien Y lo daba vuelta bien Debe influir también El tema de la competencia Internacional La Libertadores Y esos amistosos Que me parecieron Muy bien Allá a ir a jugar Sí Dos semanas después Fueron De haber llegado a Chile Dos semanas después Fueron a Brasil También Con unas condiciones climáticas Distintas A las que se vienen Acá en Chile Y igual fueron Compitieron Vuelven acá Y ganan un Super Clásico O sea No y ojo Volvieron la misma Volvieron la misma semana Como el día miércoles De esa semana Del Super Clásico O sea Volvieron y Bueno estuvieron Después entrenando allá Después que Pasaron esos partidos Se quedaron unos días más Después Llegaron Tres, cuatro días Antes del Super Clásico Entonces eso le sirvió Mucho Creo yo Claro En la Libertadores Imagínate Juegan con Palmeiras Que con equipo más alternativo Dieron pelea Porque fue como El tercer partido De la fase de grupo Bueno Después se queda eliminado Contra El América Si mal no recuerdo El América de Cali Y después Bueno En el torneo este En Brasil Juegan contra Flamengo Contra San Pablo No Equipos importantes Sí No me acuerdo El tercer equipo Fue brasileño el equipo Pero Esos equipos De Colombia Son bastante duros Son bastante complicados Y así lo demostraron En la Copa de Libertadores Y bueno Volvieron a Chile Y Siguieron demostrando Que están todavía Peleando arriba El Rosensal Nacional Le dejó Un plus a favor Al remate Y en los físicos también Bueno Lo que ha sido este año Incluso más este Segundo semestre El bajo nivel Que he visto Bien los últimos partidos De De Bárbara Sánchez No sé si no está bien De la Copa De la Copa Sí de la Copa Pero después igual En el Campeonato Nacional No ha entrado En todos los partidos De titular Ha sido banca Y La Chama El año pasado Era la Chama O sea Era La figura La figura del equipo La que estaba ahí La que era Indiscutible O sea Estaba en el once Sí o sí De Carlos Belli Y no sé Bueno En realidad El cansancio Lejos de la familia Y a tantos años Puede ser que también Le pase la punta El trabajo El trabajo Y si era físicamente No Y si era físicamente Que era donde sacaba La ventaja Tampoco Lo demás Bajó mucho Su rendimiento Bárbara Creo que Esperemos que lo vuelva A subir Porque igual Le hacía una gran Desde que tuvo el problema En el aeropuerto ¿Te acuerdas que lo pudimos Sí Reportear Claro Porque no fue la mejor copa Sí Tuve ese problema En el aeropuerto Que no pudo ingresar A tiempo Con sus compañeras A Ecuador Que estuvo retenida Ahí en el aeropuerto De ahí es más Como que A lo mejor algo pasó Algo afectó Bueno Si A todos les pasa Que tienen algún bajón Lo bueno es que El equipo ha sabido Ha sabido sostener El rendimiento Sí Es un buen apaño Eso Significa que Hay un buen plantel ¿Sabes lo que pasa También En el ámbito Sobre todo Femenino No lo digo Exclusivamente en la U Sino que En sí En el fútbol femenino Claro Alaban tanto Un año O algunos meses Algunas jugadoras Que Claro Van bien Su crecimiento Su Sus ganas De seguir creciendo Y de repente Llega otra Y te dejan a la otra De lado Y eso En el fútbol femenino Hace que No es como en el masculinismo Que es más competitivo Que voy a pelear este No es que va a ser mi puesto Que simplemente No lo colocan Y lo dejan afuera Acá Yo he visto Una sonya Por ejemplo Que su nivel Siempre ha sido Extraordinario Ha sido bueno Pero ahora Tiene un nivel Extraordinario La sonya O sea Yo no puedo decir Nada malo De la sonya De la rebe Pero El año pasado Ahora Nosotros estuvimos En las copas libertadores En todo Y el año pasado La sonya era Una pollita todavía Era así como Estaba ahí La tenían De reserva Algunos partidos De titular Y de a poco Fue creciendo Y ahí fue cuando Yo encontré Que este año Al menos Mi perspectiva Y mi punto de vista Que la Bárbara Sánchez Se fue como Alejando De esa tribuna Del liderazgo Que tenía De estar en el equipo Y ahí fue perdiendo Un poquito de cancha Igual Quería aportar algo Porque A mí me tocó Ver al equipo Al equipo Femenino Me tocó verlo En la final De la sub-17 Hace no tanto tiempo O sea Sí Hace harto tiempo Pero Se veía un equipo No, no tanto Como tres meses Pero el tema Es que Lo que quería decir Es que siento Que ella entendía Muy bien Cuál era su rol Dentro del plantel Independiente De que quizá No esté jugando Y creo que Eso también Me lo transmitió En las palabras Que le dio a Fabi En el último Superclásico En donde ella admitió Que efectivamente Venía pasando No solamente Por un mal Momento futbolístico Sino que habían Otros factores Que podían estar Afectando a esto Pero creo que Ella tiene Una noción Súper clara De que Primero No está en su mejor nivel Pero segundo Que eso no puede Afectar Al plantel Al desarrollo De lo que son Los objetivos generales Creo que eso También es súper destacable Porque Si pasa muchas veces En cualquier tipo De deporte Colectivo Que de repente Cuando la gente Pierde su lugar Se generan conflictos Y creo que Como dice Pau El año pasado El equipo de la U Partía desde la Chama O era la figura Era el líder Y hoy día quizá Su rendimiento No va de la mano Con eso Pero a diferencia De otros liderazgos Que nosotros vimos en la U A pesar Como el de Barba Claro A pesar de no estar Dentro de la La Bárbara Es un liderazgo O aunque no esté En su mejor nivel Es una persona positiva Que apoya A las sub Que son más chicas Está ahí con ellas La baja en el CDA Entonces está siempre ahí Al borde No es alguien Que termina de entrenar Y se va O sea Está ahí Apoya Ayuda Este mismo Alza futbolística De la Sonja También Tiene que ver Con el apaño Que le dan Sus compañeros O sea La Chama Ya es una persona Que lleva Tiene su recorrido En el fútbol Tiene mucho más Experiencia Que Sonja Y le da ese empuje O sea A nosotros Nos tocó verlo De repente En los entrenamientos Nos tocó verlo En las ocasiones Que podíamos compartir Con las futbolistas Y se nota Que ahí hay Una preocupación extra Entonces Si bien es cierto Claro Ha tenido una baja En su rendimiento Yo quería destacar Que muchas veces Es difícil estar En un primer plano Y pasar a aportar Desde el segundo plano Y creo que ella Siendo conscientes De que puede dar mucho más Ella lo ha hecho súper bien Pero son momentos Yo creo que son momentos Que todos los jugadores Pasan Y sobre todo En el fútbol femenino Y también El trabajo El buen trabajo Que se hizo con Rebeca Fernández Una jugadora Que también Cuando hubo Cuando no hubo Unas figuras Que no respondían Apareció Rebeca Fernández Y además Tiene gol Además de ser habilidosa Tiene gol Para ser una jugadora Que se tira para la línea Y bueno La aparición del Sonja Y este ha sido su año Como fue Darío O Lucas En el masculino Creo que Sonja También fue acá Dani Zamora También Que es una referente Ahí adelante Y creo que este plantel Puede terminar el año Mejor de lo que En algún momento Se pensó Que era Quedar fuera De la Libertadores Que era Terminar cuarta En una liga Donde Si o si Tenés que terminar Primera o segunda Porque eso es lo que Venía haciendo Hace dos o tres años Y creo que este año Va a terminar De muy buena forma Creo que en un momento Estuvo bajo el ánimo El nivel futbolístico También estuvo bajo Pero Es una gran oportunidad Empezar Contra el bien Y rematar Ya con La segunda o tercera Que puede ser Colocó Los Chagobones Esperemos que llegue En la final Así que Ahí va a estar Fabiño Para que lo reciban Allá en la octava región ¿Dónde está la gente En la octava región? Ahí para que lo vayan Levanten las manos Que levanten las manos Para que lo inviten A comer caldillo Congrio Ah no Oye Veo al Fabi En el sillón Y me acuerdo De Cristian Mora Cristian Mora Así que Oye pero también Es juvenil Sí pero tranquila Está curada Tiene que hacer El perro la está curando La está mordiendo Ahí Así que Así que Así que eso Con el fútbol femenino Entonces El sábado Tres De noviembre De diciembre Fin de semana A las cinco Ahí Subimos Subimos la nota De nuestro Bueno también La bienvenida También que hizo La nota De la programación Del fútbol femenino A nuestro Nuevo compañero En emisora Boyanguera Nicolás Menares Menares Oriundo de San Antonio También de la quinta región Mira Que nos invita a comer Caldillo de Congrio Vamos La de Playa Ancha Oye ¿Quién nos prometió? Buena universidad Si hay alguien De allá De allá Que nos prometió Palta Nos ha prometido Mauricio Mauricio León Creo que fue Mauricio León Debe estar viendo Bombalé Esta hora Prometiéndole Palta Bombalé Así que vamos También vamos a estar Con el fútbol De proyección La sub-21 Que está en la final Fabiño Está en la final Hemos acompañado Al equipo En las bolas Y en las malas Hemos estado ahí En los clásicos No es la mañana San Carlos Tampoquindo Hemos estado Bueno Paulina Con un Terrible Ciudad de Campeón Allá a la Loma Que no llega Ni los Uber Llegan allá A Ciudad de Campeones Fuimos dos veces Este año Ciudad de Campeones A Peñaflor También hemos ido Mayoco Mayoco Y todos los partidos En el set Hemos estado Todos 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 Y la U ha estado En todo Así que Vamos con ese reporte Paulina Fabi Usted que son los especializados En fútbol Junín Cuéntale a la gente ¿Qué pasó y qué va a pasar? Sí porque mi suena Uy Anguera Se levantó tempranito El domingo pasado Llegué antes que el Fabi Le aviso Como nunca Como nunca Programaron el partido De la proyección para día domingo Y un día domingo La Pauli 9 de la mañana Deciría 9 8 y media de la mañana En el CDA Haciendo guardia Estuvimos ahí Con los apoderados Compartiendo Porque este equipo Se lo merece Este equipo Demostró todo el año Ser un equipo unido Un equipo que tiene talento Y bueno Fue un partido De alto ritmo Un partido que Hubo una fuerte Hubo llegada En los dos arcos Y la U supo ganarlo Por 2 a 1 Unión española Con un doblete De Cristian Pardo Que nosotros Nos miramos con la Pauli ¿Qué hay que hacer Para que lo llame De la selección? Tal vez le faltó Unos meses por nacer O simplemente No lo quieren Pero Cristian Pardo Ha sido la gran Cambiar de representante Yo creo que Por la fecha Fabi ¿Puede ser la fecha? Sí ¿Tiene sentido Eso de no llegar Con 19 O cumplir los 20 Dentro Pero no Llegar con 20 años Antes del Hay que averiguarlo bien El domingo Estaba buscando las bases Y no las puede encontrar El domingo Fue un momento Para averiguar No están por si Yo también lo quería El domingo Y bueno La U venció Unión Española Fue un partido Mata-mata Por terminar Primera en la tabla La U Tuvo que definir De local Durante Unión Española Que también tiene Un buen Buen plantel La U llegó Hasta final Contra Guachipatos Era ese partido Definitorio 6 y media De la tarde Este día domingo En Quilín Ahí en la NFP La U va a jugar La final Contra Guachipatos El equipo del sur Que venció A Santiago Wanderers Por penales La U llega Con un ánimo Pero por las nubes Viene Con la confianza A tope el equipo De Esteban Valencia Y bueno Ahí tiene algunos nombres Que puede sorprender El equipo de Guachipatos No los vamos a nombrar A todos Pero Renato Huerta Cristian Pardo Enzo Fernández Nico Benítez Que sale de la banca Nacho Parada Que entra de la banca José Fernández Que entra por la banda Pero tremendo Y Pedro Garrido Alasco También O sea Tiene jugadores Que han tenido Rosas En el primer equipo También muy buen arquero De 17 años De la sub-17 Que juega en el equipo Proyección Cuando Pedro Está en el primer equipo Masculino Así que Tiene gran equipo Realmente Y que llegue ¿Contra quién jugamos? ¿Contra Guachipatos? Al uno de esos juveniles Aparece en la U Tal vez Yo quiero decir Que estoy muy feliz Que los chicos Mi querida proyección Siempre le digo Mi querida proyección Porque llevamos Harto tiempo No solo este año Cubriendo la proyección Y creo que se lo merecen Ahí estuvimos El domingo Con Fabi Como hijo Muy temprano Ahí en Miseroyengras Estuvo con ellos No pudimos tener fotitos Por ese motivo Pero ahí Estuvimos Estuvimos con ellos Ahora Vamos a estar ahí Con equipo completo En En Menos Cris Porque nos va a mandar Los completos ahí Por Para celebrar Por estar que Vamos a estar ahí Con equipo completo El día domingo Cubriendo la La proyección A las 18.30 Ahora en Quilin Y contenta Contenta Porque La proyección No es Los que siempre se nombra Como un Cristóbal Muñoz Como un Agu Arce Como Hay harta gente detrás Hay un Retamal Hay un Nico Un Nico Venegas Venegas Mirandio Hay un Nico Venegas Está Milovan Están los chicos Que están lesionados Y que están Ubal En todos los partidos Está Ubal también Pero Ubal es el capitán Clavio Moya Que tiene 16 Y está jugando En la Sub-21 También Hay harto Hay harto potencial Creo en esta En la proyección Y en la Sub-17 Universidad de Chile Que puede servir Con el tiempo Para el primer equipo Y para tener Sacar buenos cadetes De la U Y contenta Porque ellos Ellos saben Que siempre estamos ahí Saben que siempre Vamos a estar Y contenta De seguir dándole El apoyo Y sobre todo Que para llegar A una final Y podamos estar así Y yo estoy Mi proyección querida Una categoría De la U Juvenil Se llama U Juvenil Hace bastante tiempo Que no llega Una final Así que Esperemos que Que logre También ahí el torneo Y la próxima semana Vamos a estar Con juveniles aquí Le aviso Oye Fabi ¿Cuál fue la última? 2016 Equipo dirigido Por Marcelo Jara El ñato En ese equipo El ñato En ese equipo Estaba Gonzalo Collao Alarco por ejemplo Estaba Jerko Leiva Iván Rosas Matías Pinto Algunos de los jugadores Que estaban en ese En ese plantel Y la U Ganó 3 a 1 En ese partido Camino Moya De haber estado Camino Moya Camino Moya Creo que sí Sí El 2016 Yo me recuerdo Que sí 3 a 1 Fue contra la Católica En La Pintana Y en esa Católica Estaba Rebolledo Por ejemplo Estaba también Un delantero También que tuvo La Católica Juevil Así que fue Fueron dos planteles Que algunos llegaron Carlos Lobos Creo que también estaba Así que fue Fue un clásico universitario Que la U Supo ganar ahí En la Sub-19 Desde entonces Que ahora Es Proyección Sub-21 Y que se juega En ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Y a qué hora? Perdón En Kilín A las 18.30 Ahora el día Domingo No es con O sea específicamente Va a ser con público Entre comillas Porque Va a ser con invitado De cada De cada jugador Se decía que no Que era la posibilidad Que se va a cambiar De estadio Y que están viendo estadio Hoy día se verificó Con la NFP La NFP no tiene ¿Qué? Dijeron ¿Y de dónde? Para que no presten el estadio Bien inventó eso Dijo Bien inventó eso Sí Tal cual Eso Lo de Twitter Eso no Eso no es así Que Hay muchas finales Entre Viernes, sábado Y domingo Que todas se van a jugar En Kilín No se está viendo Que justo la proyección Se juega en un estadio Es imposible Por el tema de tiempo De gente de todo Cris Pregúnteme ¿Dónde se va a jugar La final de la proyección? Yo le voy a dar La respuesta correcta ¿Dónde se va a jugar La final de la proyección Víctor Osses? Kilín 5-3 Kilín 5-3-6-5 No esperaba menos No cuídeme el nombre O sea, en los números ¿Quién le dice? 5-6-3-5 5-6-3-5 Kilín 5-3-6-5 Yo quería agregar Una sola cosita A lo que ustedes Ya habían mencionado Cuénteme por favor Cris Cuénteme por favor Son los expertos Del fútbol De proyección Pero yo quería Que rico El hecho de que Los chicos Puedan disputar Una final Después de haber Estado encerrados Después de todas Las dificultades Que se presentó Para esta categoría En pandemia Y también Que bueno Por poder estar en Valencia Por el juego Después de un año Terrible Como había sido El 2021 Poder llegar Con su categoría Con los chiquillos Que él está entrenando A una final Y que sea el premio De un año entero En donde No fue muy bien No hay que olvidar Que durante El torneo de apertura La U también tuvo Un muy buen nivel Mostró muy buen fútbol Hubo jugadores Que se destacaron mucho De hecho Se destacaron tanto Que los terminaban Sacando para el primer equipo Que lo estaba pasando mal Claro para parchar Así que nada Solamente quería agregar Ese comentario De que De que bueno Ver Que Que en Este grupo Que se ve tan unido A mí me tocó ir a ver Solo un partido Con los muchachos Pero Se ven muy unidos Fue muy entretenido Poder estar ahí Ver como la familia También los apoyaba Y ver que se están Consiguiendo los objetivos Cris Pregunta Importante acá ¿Quién te parece Mejor jugador? Si Flavio Moya O Pipe Ilegal No Es que Mire yo Yo No sería capaz De hablar mal Jamás De un compañero De universidad Entonces Pipe Ilegal Lo nombraron Este programa Tremendo Tremendo Se lo va a compartir Que grande Pipe Ilegal Un grande Flavio Ahora si La gente igual Está un poco perdida Porque tenemos concurso Pero no ve nada En pantalla ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede ganar La camiseta de red? Oye pero también Hay una Espera Espera Importante Porque lo leí Acá En el chat También la sub once De universidad de Chile Ahí lo También juega su final Ahí Contra universidad católica Contra universidad católica Son Lo que es la proyección Y la sub once Son los únicos Que llegaron a esta Final de los equipos Así que también Un gran Orgullo Para los chiquititos Que están convenzando Ahí recién En los cadetes Que puedan Empezar a vivir Esto lindo Del fútbol De llegar a finales Con esta camiseta Así que también Un muy Un Las mejores vibras Para el partido De ellos Sí Ellos dieron vuelta A su partido Y le ganaron A la cobreza En el CDA Y no podemos ir A cubrirlo Porque no Hay personas ¿A quién le dieron vuelta A el partido A la cobreza A la cobre Sufriendo En estos últimos días Bien Sí Cogresa ¿Cómo se gana La camiseta? Ya estamos A pocos minutos De finalizar El programa Importante Requisito fundamental Ser suscriptor Importante Utilizar el hacktash Con el hacktash El hacktash El hacktash Emisora se raja Todo con mayúscula Y el tercer requisito Fundamental Que omitimos Es que tiene que estar En línea Porque si usted sale Premiado Tiene que escribir En menos de un minuto Acá estoy Y es con mayúscula Es con mayúscula Ya Pesado Estoy bueno Para meter ¿Cómo ando? Ando rápido ¿Para meter? ¿Para meter el sonido? No sé No sé Ahí anda 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 bala Anda bala Anda bala Siempre Acá hay algunos comentarios De la gente Fabiola ahí se ofrece Para ir a cubrir El partido De la sub-11 ¿Con antro? ¿O sin antro? Sí Si no hay pelea No vale Hugo ¿Cómo se dice? Hugh Hefner Hugh Hefner Dice No se vayan Temprano Y somos más de dos Oye ¿Sabes quién me estuvo Escribiendo harto Por Twitter? Twitter 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 Porque Víctor Es famoso ¿Cómo se llama El amigo del Chris? Bruce Wayne Bruce Wayne También está Pero ¿Lean algún comentario De Bruce Wayne? No Lo estoy buscando Lo estoy buscando El hombre Me preguntaba Por el programa Y no hemos inflado El primero que estuvo El primero que puso Fui el primero Estaba conectado Sí ¿Viste? Un fío Aparte Hay un coterráneo De Chris Y así son los talquinos Sí Bueno No olvidamos No olvidamos De la gente Fabiola Carrasco dice Hacemos una nota Y todo Cristóbal Pizarro Hashtag Emisora Cerraja Ya está participando Ahí Cristóbal Por la camiseta De Johnny Herrera Amariño también dice Hashtag Emisora Cerraja ¿Cuánta gente Somos ya Chris? Como siempre Participando Somos 91 Podríamos llegar A los 100 ¿Cómo no van a querer Ganarse esa camiseta? Muéntenla Muéntenla Ya me tienen Contente Mira acá Un comentario internacional De Brad Pitt Dice En la final de la proyección ¿Se juega con público o no? Esta No Solo con invitados Solo con invitados Solo con invitados De familiares Lástima No pero yo creo que igual No no solo con invitados De familiares Le van a entregar Las invitaciones Al club Y ahí se van a ir repartiendo Así me indicaron O no iría Claro Me gustaría también Tomarme un minuto Porque él no se aguanta Más recargado Viene con todo Ahora Bájame un poquito La música de fondo Esto es serio Cris Ya Bueno Siempre hemos sido Opositores Hemos sido críticos De que se tenga que pagar Para poder ver Fútbol de proyección O ver el fútbol femenino Universidad de Chile Actualmente Te cobra una membresía Independientemente del valor Pero te cobra Para poder ver Fútbol no profesional Como el de proyección Y el fútbol femenino Que te pide Que te apoyen Pero te cobro Por darte el partido O sea Pedimos que Que más gente lo vea Pero te estoy cobrando Porque veas fútbol femenino Cosa que No he visto En ningún otro club No solo de Chile Sino de De donde sea Que te cobren Ya inventaron Ese producto malo Que era la Uplay Que no funcionó Que no dio Dijeron ¿Cómo cobraba más fácil? Ya Me embresía YouTube Era mucho más sencillo Poder cobrar Que crear una aplicación Que quizás Que cuánto le costaba Ni no generaba los frutos Y también se caía Cada rato Pero te cobran Por algo Que debiese ser Totalmente Para sus hinchas Y te pongo en el caso El abonado Que no pudo asistir A ningún Casi ningún partido En el segundo semestre Porque te ponían Los partidos En Talcahuá No había que viajar Ni siquiera una tensión Para su abonado Si es que yo te cobro Por darte esto Toma Te doy esto En compensación De no poder darte Lo que te vendí Y lo que no te pude entregar Yo no sé En qué También En qué otra empresa Tú compras algo Y no llega Y te lo siguen cobrando No sé dónde más pasa En la U pasa Si uno se abona a la pasión Como escucha A diario Abónate a la pasión Que te meten todos los días Abónate a la pasión Abónate a la pasión Pero la pasión de dónde La pasión de Talcahuano Del CAP La pasión del fiscal de Talca La pasión del Lía Figueroa A cuál pasión hay que unirse Porque te venden un producto Que no te cumplen Y ahí sigue pagando Pasa también ahora Pero para rematar Porque esto podría haber quedado En una anécdota En un mal rato En un comentario Más encima Te cobran por algo Que no te entregan ¿Por qué? Porque en el partido De la proyección En el último partido Contra la Unión Española Dos uno Semifinales No transmitieron el partido No lo transmitieron ¿Dieron alguna explicación? ¿Mandaron algún correo? ¿Disculpas? ¿Devolvieron la plata? ¿Pasó algo? Pero No sé No ¿Y el femenino Tampoco lo dieron? Sí El femenino sí lo dieron Esa es la explicación Que no podían dar Dos partidos a la vez Y por eso estaban dando El femenino Claro Ahora El que A mí me están ofreciendo Yo no lo contraté Yo soy sincero Yo no voy a hacer Parte Ni nada de De ese Sucio negocio Pero no te pueden decir Es que tienen el femenino Me importa tres hectáreas O sea Tú me estás ofreciendo Un producto Dame el producto Que me estás ofreciendo O si no Compénsame de alguna forma Ya no lo hiciste A los abonados Que no compensaste De ninguna forma No hiciste Ni un descuento Nada Nada Pum para adentro Ahora nuevamente Con la Con la membresía acá No te dan el partido ¿De qué estamos hablando? Señores ¿De qué estamos hablando? O sea Pedimos esto Pedimos esto Y no damos el partido Y no pasa nada No pasa absolutamente nada Nadie me da alguna explicación Una disculpa Algo ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser así? Como no No lo damos Y no lo damos ¿Cómo puede pasar Esta situación? Ahí tú te das cuenta El nivel De algunas personas Que se pasan Por donde usted sabe A hinchas A miembros del canal Abonados Gente que está pagando Fuiste bueno Y para rematar Para rematar Que no solamente No te dieron el partido Porque tú decís Ya pero puedo ir al estadio Y ver el partido No Había público En el CDA En el partido Contra un español Hubo público En el partido Contra Ranger También hubo público ¿Cierto? ¿Quién elige Esas personas? ¿Cómo alguien puede acceder? Por ejemplo Yo Quiero ir al partido Mi vecino Quiero ir al partido Para no ser Autor referente Mi vecino Quiero ir al partido De la juvenil Es abonado De hace 10 años No pasa nada Tampoco ¿Quién elige Las personas Que van al CDA A ver los partidos De la proyección? ¿Cómo se determina Quién puede Y quién no puede? A los abonados Les habrá llegado Algún correo Como por último Participar Aunque sea Atrucho El concurso Pero como para Participar Para poder acceder A estar en el centro De deportivo azul ¿Quiénes son? ¿Por qué Hay un selecto grupo Nuevamente Seguimos con el selecto grupo Que tiene acceso A todo Pero las personas Que pagan por algo Que no están ocupando Porque no se lo están entregando No tienen acceso A nada Ellos Ellos podrían ir Si es Si ellos podrían ir En un sorteo No ¿Sabes qué? No Porque si es entendible Que no puedan dar Los dos partidos Por el tema de horario Uno era a la once El otro a las nueve Sí Pero déjame hablar Yo 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 en ese sentido Yo Yo en ese sentido Lo entiendo Sí, claro Los partidos Se juntaron Pero ya Si los de la proyección No lo dieron Y iba a haber público O sea Ya La gente Se hace un sorteo Con la gente Que está No sé Suscrita Y está pagando Esos mil quinientos Mensuales Y que se ganen Sus entradas Para poder ir A ver ese partido Yo creo que hubiese sido Ah ya pucha No fui Pero ya Se ganaron Cincuenta personas Entra Cuarenta personas Entra Yo igual En el sentido Estoy molesto O sea Claro Nosotros fuimos Pero a mí me bajaron Un cupo Porque Tenían que bajar Porque No se podía Tener tanta gente Y todo Pero fui Fui la única persona De prensa Que fui con Fabi O sea Fuimos los dos Y no había ningún Medio más Cubriendo El La proyección Como siempre En realidad Porque van siempre Para las finales Para esto Para esto Pero cuando Hay que ir A la punta del cerro A ver a los chicos No va a nadie Pero Eso igual molesta Porque o sea ¿Por qué no nos dieron Los tres cupos Que estábamos pidiendo Si al final ¿En qué te iba a molestar El tercer cupo Que era un reportero gráfico Que iba a estar Dentro de la cancha No iba a ocupar asiento No iba a ocupar nada Entonces La explicación que me dieron No es que me dijeron De prensa Que había que bajar un cupo Pero bajarlo ¿Por qué? Si no Yo incluso Yo discutí Dije ¿Por qué? Va a DN Va a Almega Va a TVN Va a Canal 3 A cubrir el partido Siendo que sabíamos Que no así Los papás también Estaban muy molestos Porque no No todos pudieron ir A ver el partido Y los papás que estaban ahí No entendían ¿Por qué no se transmitían Una semifinal importante Igual para los chicos? ¿Por qué no se les daba Esa oportunidad De ser transmitida? Claro Vamos al punto principal entonces ¿Por qué Hay un grupo de personas Que puede hacer y deshacer Mientras que El hincha Que está pagando Por algo que no se le entregó Maní Yo me encantaría saber Cómo se determina Quién va ¿Por qué en el partido De la femenina Porque en el partido De la femenina Una vez finalizado Pusieron tantas personas Alentaron a las lebanas ¿Y por qué no pusieron Lo mismo Cuántas personas Alentaron a la proyección? ¿Qué hay que esconder? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está De fondo Dentro de esta situación? Es un punto A considerar muchachos Yo sé que Después llega la amenaza No, ahora Ahora se viene ligerito La amenaza Porque acá Uno no puede decir nada No hay que decir nada Hay que quedarse callado Hay que decir todo que sí Bueno, como nosotros No tenemos compromiso Con nada No le debemos favor a nadie Podemos decir Estas situaciones Situaciones que ni siquiera Son Yo quiero separar el tema Yo me enfoco netamente Quiénes son los que Cómo se eligen Las personas que entran Público, general Público, general La persona que quiere Cómo es esa situación Y es el punto clave No, sí El punto clave Que dices tú Pero a mí más Mi molestia Bueno, aparte de que No sé quién elige La gente que entra Porque los papás que estaban Los conozco Los otros no los he visto Ni en pelea de perros No tengo idea Que lo eliges Para que puedan entrar Y no tener una lista Eso no lo sé Pero mi molestia Es porque me bajaron Un profesional Que iba a trabajar Para entregar Material importante Para nuestro medio Y también para los chicos ¿Por qué? Porque los chicos Se etiquetan Ellos les gusta El tema de la fotito Y nosotros trabajamos Para emisora Voyanguera Para el hincha Y también para Para los chicos De la proyección Que siempre estamos con ellos Entonces Cómo me bajan Un reportero gráfico Y después cuando pido fotos Que es lo que siempre nos dan Cuando pedimos Que así las mandan Pero cuatro fotos Que son las mismas fotos Que dan de ellos Yo para qué quiero esas fotos Si nosotros somos un medio Que necesita su material Por eso Todo el año Nos faltamos en general O sea En el masculino A ningún partido Fuimos a todos los partidos La proyección Faltamos a Temuco Y fue porque Me dio influenza Y el Fabi tenía Estaba con pruebas Atochado Porque si no hubiésemos oído Entonces creo que Que eso es faltar el respeto Y si uno alega Uno es problemática No Que a uno le gusta No es la palabra problemática Es conflictiva Que uno no puede decir nada Porque Ligerito Este video que estamos hablando Lo sacan Se lo mandan Se lo mandan ahí A la gente que manda Y ya Ligerito Me van a castigar Bueno Más mal que termina Así que eso señores Yo creo que no se aguanta Más el tema De esconder Todo Todo siempre Ahí Todo tan cercano Tan poco Transparente Al final No se entiende Por qué ocurren Estos tipos de situaciones Y por qué Y la pregunta Porque Mi suena hoy en grande Era el único medio partidario ¿Por qué no No sobresale también En otras partes? ¿Por qué Tan piola Tan condillo? ¿Por qué no No levantarse Y como Oye pero ¿Por qué Otras personas no pueden ir? ¿Por qué no Somos cinco medios partidarios? ¿No se hace algo más transparente? ¿Algo Algo acorde A la circunstancia? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se mojan Es el tema Es el tema Amenazas van a ver igual Todas partes Y finalmente Por alto por parte Así que Es el no se aguanta más Y Yo sé que no va a cambiar nada No va a cambiar absolutamente Es como el país O sea Es igual que el país Y finalmente Eso que Que ocurren Por ejemplo Los que ocupan La tarjeta de benzina Familia de diputados No va a pasar nada Los camioneros Pueden hacer lo que quieran No va a pasar nada No va a pasar nada Finalmente Siempre pasa En este país Como sociedad Prácticamente Ocurre algo anormal Y no pasa nada No pasa absolutamente nada Ese es el gran problema Y ahí vamos a estar entonces Como siempre Diciendo las cosas Que Que No encontramos Normal No encontramos Acordes Y más allá De las amenazas Las vamos a seguir diciendo Y Y hasta cuando más Se pueda Ahora Si existiera Si existiera Una contraparte O alguien Que quisiera hablar De parte De los que realizan eso Las puertas Siempre están abiertas Los micrófonos Siempre están abiertos Porque a lo mejor Estamos equivocados Y sería bueno Transparentar la situación Porque también podemos Estar equivocados Y a lo mejor Si hubo algo Y pueden Transparentar la situación Lo que decimos Es lo que vemos Al menos lo que se ve Es lo que estamos Diciendo acá Si hay otra parte Que a lo mejor Le hicieron Y nosotros no la sabemos Claramente Sería bueno Que nos pudieran corregir Y si es que no No es así Y perfecto Mejor Pues transparentemos Así a la gente Para que no quede La sensación Que está hoy día En el ambiente Que Hay un grupo Privilegiado Que puede Que tiene acceso a todo Que tiene acceso a todo Y no sabemos Por qué Cómo y dónde O sea O sea Uno menos de ellos Era mi reportero gráfico Con eso digo todo Porque para mí Era importante Porque nosotros No íbamos a sentarnos A ver el partido O sea Obviamente nos sentamos Y vemos el partido Pero íbamos a trabajar Así que eso Y esa es nuestra función No se aguanta más No se aguanta más Vamos con algunos comentarios Y cerramos con el Con el sorteo Acá Pity LDA Dice Totalmente de acuerdo Con ustedes muchachos País eternamente Con complejo de oveja Dice el Pity Vamos con otro comentario Por acá Borca Borca Dice el Público General El hincha del fútbol A ese que le gusta Ir a Santa Laura A ver partidos De otros equipos Porque le gusta el fútbol Está marginado El espectáculo En desamparo total Por la NFP Y compañía Dice Borca Borca Claro Esos clubes Acá Reca Azul Le escribe Los que entraron Deben ser los mismos Que entraron a clase Con C.C. En Rancagua El año pasado Dice Reca Azul Vamos con otro Comentario Santiago Fuentes Dice Saludos desde Algarrobo Aguante la U siempre Hay otro Hermoso Algarrobo Como extraño Era el litoral Daniel Díaz Dice Hashtag Emisora Cerraja Participando Javier Cabezas Dice Azul Azul Debiera pedirle Destallo De los que regalarán En Catar Dice Javier Cabezas No hay unos Que se desarman Se desarman Y desaparecen Cristian Estrada Dice Saludos desde Los Ángeles City Galaxy Javier Cabezas Dice Más respeto Con la hinchada Dice Javier Cabezas Marcelo Ñaña Escribe Cabros Hay que hacer clases Hay que hacer clases Mañadas Dice Solo trasnochando Porque tengo la tincada Que me gano la camiseta Y se pasó Aguante Vamos que se puede ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Para acordarnos después? ¿Para acordarnos? ¿Cómo se dice? ¿Se lo gana? Uy Se me pasó el nombre Jason Maximan Dice por acá Si me gano la de Johnny Me lanzo y me pego El fallo Dice Jason Maximan Ya pero mande la foto Sí pues Mande la foto Y va a hacer la falla Tomando cerveza En el 7 Me pego la falla No va a trabajar Ni estudiar Marcelo Ñañez Era el nombre del camarada Marcelo Ñañez Cristian Estrada Dice Saludos a todos Los del programa De la U Que ayudan a decir Las verdades Dice Cristian Estrada Estrada como El delantero De web Porca Borca También comenta Que los de Catar Enviendo un estadio De Iquique Dice acá Lo armamos Fabiola Carrasco Dice Yo siempre doy Los lin A los twitter De Víctor A los míos No Fabiola Así que estoy corta Yo a Víctor Si a mí No Pero tengo que decir algo Fabiola no me saludó Pero mi cumpleaños Llanto sí Sacando los trapitos Duro Duro No tengo a todo identificado Escucha Acá hay un Un comentario Fabi Pero mírale La foto de perfil De rigor del hombre Ah no Llegó el que sabe Llegó el que sabe Mario Andrés Escribe ¿Qué va a pasar con Carepato? No pasa nada con Carepato Igual que todos los años Igual que todos los años Como dicen por ahí Está en conversaciones Ya como Tira yo en conversaciones Mis informaciones Me indican Mi fuente cercana Mi fuente cercana Me dicen Me mandaron un whatsapp Y me llamaron Y me dijeron Anto escribe Es que yo soy superior Dice Anto Por el saludo De verdad La única A los que no han Participado todavía Ya vamos con el concurso Vamos con el concurso Vamos Vamos Porque ya somos 103 103 personas Participando en el concurso De mi espera Buenquera Por esa polera Con olor A Johnny Esa camiseta No la voy a mostrar Otra vez Así que No No la muestre jefa Ya Se terminó Esa tortura El próximo que la vea Se la tiene que ganar Sí Recuerden ¿Cómo es La regla? A la tercera se gana Las primeras dos van al agua Al agua Y la tercera se gana ¿Cómo? ¿Cómo que preguntó el Crispo? ¿Cómo es la regla del concurso? Ah Eh ¿Por qué se reúne? Nada, nada No voy a decir Porque me vaya a reta Eh ya Son el primero al agua Segundo al agua Y Tercero Ganador Ya Y el tercero Cuando sale ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es decir Aquí estoy Aquí estoy Y después mandarle a la jefa La dirección No Después hablarme por Instagram De emisora guianguera Dicen Aquí estoy Soy el ganador De la polera Y por nos Acá nos tiene que colocar Su nombre y todo Para saber Porque después Cualquiera nos puede decir Que es el ganador De la polera Cualquier perfil Ahí O sea El nombre del perfil Tiene que decir su nombre Y traten que sea De Santiago De Maipú Estación Central De Gladys Marín Al lado de Gladys Marín 70-0-2 Claro De los tres Bien Entonces Hay más de 100 personas Entonces Vamos con el primero al agua Entonces Eh Eso Tengo la Tengo la de fondo Va a darle más emoción Y así yo la vuelvo Ya La saco el tiro La saco el tiro Listo Ahora Ahora sí Por favor Se lo Se lo damos en 3 2 1 Primero al agua No Primero al agua Qué cerca estuvo Qué grande Cada vez más cerca Entonces Pero no se preocupe Que no va a ser el último El chacal Felipe Andrea Agradecemos tu suscripción Y participación En el programa Pero Al agua Vamos con el segundo Ok Segundo al agua Segundo al agua Tres Vamos Ay me pongo nerviosa No Amariño Amariño Que afuera Puro personaje Estuvo comentando Uy pero yo estos cabros No lo había leído Nunca No Amariño Percibamos Y superamos Los dos mil Suscriptores Ahora estamos Ah ya Estamos Sí Se expandió Se expandió el circulito Este es el último muchacho Este es el último Ahora Se viene el ganador Se viene el ganador Se lo damos en 3 3 2 1 Ay estoy nerviosa Gerardo Matías River Parece que no está Berlín es de membri Dice El bar azul Es el mejor Programa azul Ya pasó el minuto Dice Ya pasó el minuto Parece que no está A lo mejor Se vio ganador Le dio algo al corazón Ignacio Cornejo Dice Falleció Gerardo No está No está Dice No Lo mataron Va a perder como está Como Gerardo Pasó Gerardo ya Al agua Ya Al agua Ya cumplió el minuto Al agua Ya se demoró Al agua No más Gerardo Muchas gracias Fuiste bueno 3 2 1 Ya Ojalá no Está haciendo todo Dice acá Querían la del todo Dice Víctor Romántico viajero Aparezca Romántico viajero Por favor De la U Que diga su nombre ¿Quién será de la U? Será chuncha A ver ¿Quién está ¿Quién está A 0.50? Incomproable ¿Quién estará Detrás de Romántico viajero? Esa raja También ponen Está durmiendo Romántico viajero Está descansando ¿Qué pasa hoy día? A lo mejor está viajando ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? No está esta seta No por la rechu Dice Al agua Todos somos Románticos viajeros A lo mejor son Torro Camiseta todo Mira Hugh Hefner Acá se fue con todo Puso jinete Dice Primera vez que está En un vivo Y después No está tampoco Ganaba Se fue de viaje Se fue de viaje Cuando cambie 51 Cuando cambie 51 Yo digo que si no Se la lleva el que está haciendo La manija acá Detrás de De los controles ¿Qué elegió Johnny Herrera Cuando le preguntaron de ídolo? ¿Y qué vamos a tener Para los 2015 Suscriptores? Hoy 2025 Mira justo el número de Johnny 2025 Suscriptores Tremendo Paulina ¿Qué vamos a tener Para los 2015? Oye no pasa nada Ya pasó 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 Ya Ya 51 3, 2, 1 Ya Pasó Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que se la gane antes Porque se arranca Héctor Que no Vino El viento de Obi-Wan No está Que la fuerza lo acompañe Puede ser elegido Tú debías destruir a los Sith No unirse a su imperio Debías darle a la fuerza No dejarla en la oscuridad Te odio Yo te quería El padre Ya va Se fueron todos Pero es que a lo mejor Cuando vean la repetición del programa Se van a querer morir A lo mejor está con Air Force Te quieren matar Va en la galaxia El planeta de los Wookie Está alojado Tu amigo Te odio Ese pi No está nunca acá Win the 11 Dice Según es del color ¿Dónde está? Bruce Wayne ¿Dónde está? Bruce Wayne ¿No? Romántico viajero Pregunta quién ganó No Señor Romántico viajero Que la misma gente le escriba Le diga quién ganó Paso, paso, paso Ya 0.52 muchachos Vámonos Creo que Tiempo Ya vamos Ya no Ya No la vamos Hasta que la ganó Hay un Emilio No 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 Romántico viajero No Romántico viajero Si no aparece En 30 segundos Sí, en 30 Más rápido 30 segundos 30 segundos Le damos al hombre No Está arreglado Increíble ¿Vas a arreglarse A una aplicación? Para Miguel Cristóbal Que se puso romántico ¿Quién es romántico viajero? No, no Yo debo admitirlo Porque Víctor sabe Víctor sabe Ah, sí, es verdad El Fabio entonces Víctor sabe mi nombre Pero no está Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está Bien Muy bien Bien ¿Cómo se llama? Que diga el nombre ¿Cómo se llama? Sí, que diga el nombre El tiro Nombre Si no lo dice a mí Nombre y apellido al tiro Lo necesito Fabián Corrotea Leónel Cruces Pero ¿Cómo van a salir dos veces? Dios mío El romántico viajero Tiene que Doxear su Identidad Sí, transparentemos Transparentemos Tiene que transparentar ¿Quién es? César Pena y Lillo dice Menos mal que yo no quería la camiseta Acá Ignacio Cornejo Dice Es Mauricio Peregrino José Álvarez Se llama José Álvarez José Álvarez Felicidades José Álvarez Felicidades Ya José Álvarez Tu viste una De un buque Sí Tremendo Que nos cuente Si se salió del programa Si volvió Si no escuchó Si le dijeron a lo mejor Claro Le escribieron ¿Cómo es? Ahora es Hugh Hefner Es Hugh Hefner Dijo No se vale Tenían que haberlo sacado No porque No es que no No, no, no Es que no lo podemos sacar Si es una aplicación Que se ponen Los que ponen En el brazo Que no es manual Tiene que responder ¿Quién es su favorito? Superman Ayoto Es todo aleatorio Todo, 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 todo Lo único que hacemos nosotros es Apretar el click Para que avance Yo ni ese de hondo Yo no quería la camiseta Ay, pero cómo salió todo Y dice José José Luis Orrego Dice Menos mal que yo era X, X, X Amigo romántico viajero Vaya que te va al tiro Vaya a apostar Sí Polonia De una Pero al tiro Apuesta en contra de Francia Pero de una Pues a mí No, mañana el hombre Va a salir ahí Con la canción de Ioni Que ponga de dónde Que te contacte No, lo que quiero que diga Aquí, ¿dónde? Sí, lo diga en vivo ¿De Casa Blanca? No, de lo que no es Cajo siempre Tengo la de Tuto ¿No quieres la de Tuto Para el premio sorpresa? El agua Porque primero en agua Seguía con la de Tuto Creo que sí Sí Igual será mejor Superman Dice Byron Ah, Superman De Peña Flor Mira, de Peña Flor Junto De Peña Flor Muy bien De Peña Flor ¿Y qué tenemos para los...? Para los 2.500 Al tiro Dejamos amarrado al tiro Otra camiseta A ver Ah, tenemos más ¿Tenemos más? Tengo más A ver ¿Alguna vez? ¿Qué sale? Alguna pista Alguna pista Alguna pista No la muestro Pero alguna pista No ande regalando cosas mía ¿Qué nos regalan un árbol de Pascua? No son tuyas ¿Un árbol de Pascua de regalar? Pero hecho Armado Oye, me estoy viendo el regalo Ah, todavía ¿Qué se lleva? ¿Podría mostrarme el árbol de Navidad? Miren Yo se lo voy a mostrar Miren Ven allá Muestren la camiseta Muestren la camiseta Mira lo que está mostrando Sí La tele Mira lo que está viendo Esta hoja Está viendo Mea culpa Uy, de veras Ah, no Hoy día es mal Ya, pues ¿Y qué? ¿Están seguras? Una de Milo Hernández Dice Ignacio Cornejo Nicolás Canales Si es la del chelo Yo la quiero Dice Anto Sí lo sabemos Hay una chela Está viendo infiel Es pregunta de acá Gente boomer El día menos pensado La de José María Carrasco Dice Hugh Hefner Es que esa se quedó Esa se sapunó Esa está limpiecita Así en Mila su Ya, aquí Esa te ahorca Te ahoga así No No Ronnie Fernández El 14 No Black Friday ¿La vieron? Sí Sí, está bien Sí, pero 2500 suscriptores El número El número El que la gente quiera Esa es donde Vicente Seiter No ¿No se la han enviado? No es la blanca Es que te está Con un pendo O sea, el Fabio te está Con un pendo Yo te digo No, la gente Tiene que tirar el caballo Encima La gente De Nacho también De Nacho también De Nacho también No voy a mostrar La parte De adelante Tienen que La parte de adelante Como la canción A ver, ¿qué dice la gente? ¿La quiere o no la quiere? 2500 suscriptores Ahora sorteamos de una Cual que esté A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el público? ¿Cómo dice el otro? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Si no la quieren Igual, miren ¿Quieren verla? Acá la gente pregunta Pero no es para los 2500 ¿No la habrán comprado En la Polar, supongo? No, esa es mía No, esa es hermosa Yo la tengo, esa Esa es bellísima Original, miren La última misera que ocupó Miren, toda la Es de Miguel Hernández Esa De Villagol Y aquí dice el público, a ver ¿La quieren o no la quieren? De Villagol Sí, si la quieren Acá, acá dice Sí, la quiero Dice Anto Nuestro miembro Por acá Es la de Neri para mí Dice Omarinho Por acá yo quiero La de Darío Escribió Fabiola Bastián Andrés Vázquez Dice Voy Dice Bastián Voy, voy, voy Si es que el 3 No la quiero Dice Yo puedo regalar esta Yo puedo regalar esta La del 7 Auspicia Auspicia Yo la quiero Dice También tenemos Recuerden que también Tenemos el reloj Yo pensé que Quiero la emoji Dice Mario Vamos a hacer una encuesta Mejor para el próximo programa Que vamos a sortear A los 2.500 suscriptores Si es el reloj La camiseta Para 2.500 Es muy poquito Para que no de la obra La camiseta es de jugador Así que Mira el reloj Muestra, muestra Muestra Linda mañana ¿Cómo andaría ese En tu muñeca gris? Sonó el reloj ¿En la mía? Perfecto Para no atrasarme nunca A ningún lado No llegar tarde nunca A hacer una nota Oye, recordar a todos Los que están conectados Que todavía A esta tienda Emisora Boyanguera Hay hartas cositas Para comprar ahí Para que puedan Estoy esperando el stock Es que todavía No llego en esta parte Donde están las cajas Ordenando Y me da una Estaba en proceso La Navidad La Navidad No es en seis meses Más por ese caso No te esperan No te esperan Igual hay cositas Chiquillo ahí Como por ejemplo Lo que hay Hay que hay Yo que Que hay Es la camiseta De Chris MJ ¿Te pregunto acá? Que hay Vasos choperos Vasos choperos Frost Tengo Unos de un cinto Igual Crime Hot César Pellelillo Dice Yo quiero El reloj Mira, mira El mismo César Ahí Nos da una idea 5.000 suscriptores Háganla difícil Dice César Pellelillo Sí, muy poco Si las cuestiones Pueden Esta me la regaló O me la regalaron Y yo la regalé Para mí Para lo íntimo Ya señores Vamos a dejar El programa hasta acá Entonces ¿Quiénes regalan? Nosotros somos Los únicos Que las regalamos Mira acá Gorka Gorka Para usted Hace una pregunta ¿Tiene Jockey de Clark? Pregunta Gorka Gorka No usa como una boina También o no Hola La boina La boina Es el seguidor del año Al seguidor del año El premio Como el Un mundial de seguidores Que la gente vote ¿Eso del Cris? ¿Eso del Cris? ¿Eso del Cris? De R De Brian Oye me deberíamos Dárselo al Cris Porque dice Cristian Era de Cris Ahora que no lo vino a buscar Pero como me lo va a dar a mí Si yo no me llamo Cristian Pero el Acabamos Con las letras Merretas Pero oye Un orgullo De tener un gorrito De morita Eso me refería Llévate la merma No roba cabecera No Yo me refería Que te quede grande Cristian Cristian No pero yo ya mandé A hacer gorritos 2023 Cristian Te van a decir Ya El minuto mundialero El minuto mundialero Ya El minuto mundialero Se pone las pilas Noticias El minuto mundialero Ecuador para la casa Muy bien Fue 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 El partido lo vi Los últimos 10 minutos Así que no estoy ni ahí Eh El mejor equipo Hasta el momento Cris Francia Fabi Brasil Sin apretar el El acelerador El acelerador No Eh Sigue siendo el Principal candidato Paulina El mejor equipo Hasta el momento Arabia Porque me hizo ganar Buena razón Buena razón Sí Obvio Igual Igual el nivel ha estado No hay un equipo Como que Hemos Así como Oh Este la está Claro Nos encandilamos Con España Pero Claro Con el 7-0 Con el de Inglaterra También Que igual lo ratificó Con el 3-0 Pero Gales también Perdió con el equipo Que le metieron 6 Sí Perdió con Irán Sí Perdió Como que el parámetro De Inglaterra Me parece que Porque después jugó Contra un equipo Que clasificó Y fue 0-0 Inglaterra Así como que Un apretón fuerte No le pudo hacer un gol Ni siquiera fuerte Sin un apretón normal No le pudo hacer un gol Así que Ahí deja unas dudas España Claro España le mete 7 Después le hace partido A Alemania Pero siento que el equipo Muy joven El de España Sí Yo creo que eso Le va a pesar Yo creo En las fases finales Y no le veo A un arquero Que gana mundial Sí Sinceramente Sí me pasó lo mismo El otro día Pensé lo mismo En el partido Aguante ¿Nais Simón? ¿Pero quién es Nais Simón? ¿Nais Simón? ¿Quién sos vos? Como decía el doctor Vilar ¿Quién sos vos? Oye Y la Condecía La necesidad distinta El ingreso De De Enzo Fernández Fabi Me hizo recordar Enzo tremendo Qué tremendo ¿Cómo pedía la pelota? Sí No le pese Lo que me siento Hace bien Muy bien 21 años 21 años Yo a mí 21 años Tiene más tatuajes ¿Qué años? Estaba puro güeyando Tiene más tatuajes ¿Qué años? ¿Sí o no? Sí Pero bien Eh Francia País en Bajo Holanda País en Bajo Ojito Oye Ese me faltó Como no vi el partido No tengo idea Cómo salió País en Bajo ¿Sabéis qué pasa con Holanda? Yo siento que Holanda Es un candidato Es un candidato Eterno El eterno candidato ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó País en Bajo? Creo que ganó 3-0 A Qatar Gaspo Gaspo la figura El jugador Que más se va A valorizar Por este mundial Pero por ejemplo Holanda Tú no Tiene un jugador Así desequilibrante No sé No veo Esa Holanda Del 2010 Que venía con un Snyder poderoso Yo creo que Eso le empezó Dependía mucho De Snyder También También Estaba Nigel De Jong Estaba Van Brokos Van Brokos ¿Por qué le hace el gol A México parece? ¿A Uruguay? ¿A Uruguay? ¿A Uruguay? A Uruguay Lo voy a estar haciendo Como fútbol homenaje Encuentro yo No, pero ayer No, o sea Diego Alonso lo regaló Diego Alonso Deja de las caetas En la banca Siento que Godín A Van y Suá No tienen nada que hacer No No, para nada Y lo mostró en el arco Puso a Rochette A Mulera No Pero sabés ¿Qué es? A mí Darwin Tiene Valverde Tiene Betancur Que es pechito Pero igual No, pero Betancur Andado bien Pero ponte tú Arriba Darwin Darwin nada Nada, nada Pero además Como que se choca Con los otros delanteros Que eso es lo que quizás Que juegue solo Sí, pues Que juegue solo Ya Ya tiene Me metí a Pelistri Con Con De rascaeta atrás Y que juegue solo arriba No, es incomprensible Que de rascaeta No esté en el once titular Sí Claro Igual fue una frase importante Porque todos decían Que estaba con Pugalgia Pero finalmente Él descartó Dijo que estaba al cien Y como que le metió presión A Alonso Le preguntan a Cavani También El planteamiento Pregúntale Alonso Parece que igual Hay un quiebre con el técnico Ahí Sí Las declaraciones Que sacaron Después del partido De Portugal Que el equipo No se lo va a ganar Que si van a hablar De táctica Pregúntenle Alonso No, tremendo Es lo que pasa Con Bélgica también Otro equipo que Era candidato Pero Bélgica Perdió con Marruecos También el camarín Está incendiado Claro De Bruyne dijo Que es un equipo Muy viejo Y Courtois Responde también Públicamente Que como en el Real Madrid Tenemos jugadores viejos Y lo ganamos todos Claro Bertongue también le responde Si son viejos Los de adelante De Bruyne ¿Qué les quedan Los de atrás Que son los que reciben Los ponen? No Pero vendo también Lo de Bélgica Creo que De Bruyne Tiro para la galería De Bruyne No, pero Es que Yo creo que Ponte tú Lo de Bélgica Hazard está jugando Por lo menos Con 4 o 5 kilos De más Pero hace como 5 años Pero es que por eso ¿Por qué sigue siendo Titular? Todo el homenaje Otra selección Claro Más encima En una selección Que si la armáis Seriamente Lukaku ha jugado Como 3 partidos En 2 años Claro ¿Cachai? Entonces Eso no No puede ser Que si Bueno Que es lo que estamos viviendo En Chile también Si por algo No clasificamos No clasificamos También es fútbol homenaje ¿Cachai? Es una tendencia Pero vos No llegaron bien También es fútbol homenaje Ahí No, pero De poli De poli Paredes Dijiste paredes ¿Cierto? Sí Pero son cabros jóvenes ¿Cachai? No son tan jóvenes Cabros jóvenes No son Viejos no son Pero no llegaron En condiciones Para jugar Pero no son Hazard No son De Bruin ¿Cachai? Es el primer mundial ¿Cachai? Es más Encuentro que de Bruin Venía bien Pero sí Pues él venía Es que Por lo mismo Tiene la espalda Para poder Entre comillas Criticar a su equipo Está muy tribunero Eso de decir eso Primero que un equipo viejo Después no No me merezco este premio Muy tribunero O es muy legal Muy pibe legal O muy tribunero ¿Qué digo? Es pibe legal No sé No sé No sé cómo tomar No lo conozco No tengo idea Pero O muy tribunero O muy legal Pero sí encuentro Que hay tendencia De fútbol homenaje Por ejemplo Benzema dijo No estoy Y se fue Y se fue Y puede volver El tema es que puede volver Porque Francia Pero claro Por una decisión del técnico Porque el técnico llamaba a otro y era Pero el tipo fue de pipe ilegal Y Sería un fichajazo Y dijo No estoy Y me voy Pero hay otros que no Hay otros que La velaron por ellos mismos Y perjudicaron a su selección Eso sí Te la compro totalmente ¿Qué otra selección? Alemania Alemania Creo que también le está pasando el tema de No tiene nueve De No tiene nueve No tiene nueve Pero Francia se lo cambió con Giroud El único 100% alemán me dio la pepa ahí Mira, me equivoqué en el concepto No tiene un goleador Porque claro Sí Pero hacía los goles Griezmann y Mbappé Y hicieron hartos goles ¿Quién hace los goles en Alemania? ¿Pero sabéis qué? Es que el otro día en Alemania Además siento que estaban ocupando mal a Müller Müller que ya es un jugador que Llevo dos años descubriendo de qué juega Müller Pero Pero siempre Siempre rindió, ¿cachai? Detrás de un nueve Ahí haciéndole como la segunda Ahora está más viejito igual Sí No, obviamente Obviamente los años les pasan a todos Pero el tema es como Yo pensé que superaba Es su cuarto mundial Sí, es su cuarto mundial Mbappé va a pasar de camino Ya, siete ya En dos mundiales No, es que Es una locura Es una locura ¿Y Portugal, muchachos? Puta, yo lo... Portugal Bernardo Silva y Bruno Fernández Creo que ellos les sostienen en el equipo No es Cristiano Es Bernardo Silva Más Bruno Y... Sí Yo que me pasaba con Cristiano Igual marca presencia Sí Ayer arrastraba marca Pero... Pero origio Y no, está estancado Así como la nota No, porque además No, se nota fresco O sea Anda bien Con ganas Con hambre Lo veo con hambre Sí, sí, con hambre Es que yo creo que quizás Él sabe Tremendo lo que cambia Tremendo lo que cambia Un jugador en un mes En Manchester United Estando con casi depresión Ahora ser el líder O líder Pero no Va a cumplir 40 Y... El asquero de Portugal Me deja dudas ¿Ruco Patricio? No, creo que ahora hay otro No es Ruco Patricio Tiene otro nombre Pero... Portugal igual la veo fuerte Creo que tiene más equipo Que en otros mundiales Tiene Cancelo Danilo Pereira Cancelo también Sí, en el campo Tiene a... Joao Félix Sí, Joao Félix Joao Félix Y Joao Félix flojito Sí, flojito Es que de mitad de cancha Con la pelota Como decía Vangal Con Riquelme Joao Félix no juega con Vangal Tigo al tiro Porque con Riquelme Con la pelota en los pies Somos los mejores del mundo Y es el mejor del mundo Perdón Riquelme Y sin la pelota en los pies Jugamos con uno menos Decía Vangal de Riquelme No, no marcaba No le veo fallas en su lógica Pero... Leao Leao también El de Mila en el 9 Sí Un animal Y no es titular Claro, no es titular Otavio también Que es un jugador del Porto Tremendo jugador también En el medio campo Oye, una anécdota Una anécdota Viste que ahora Enzo Fernández El mejor del mundo Para Argentina Sí Varsky decía Es un carrá Es un carrá Y hoy día decían Que lo que era el Real Madrid Ya para Dos días El otro día Yo igual me estaba riendo Porque el comentario ¿Quién transmitió en Direct TV Ese día del partido? Varsky El relator Oye, pero le tiraron Ah, sí, Gustavo Pero entró Y así como Esto era lo que necesitaba Argentina Y no sé Y no sé Y no, porque Giral Transmite para la TV pública Claro Para cuando juega Argentina Gustavo Kirchner Algo así Pero el tipo Sí El partido contra el aeroníneo Saudita Arabia empezó a hacer tiempo Tiempo, tiempo Y el tipo llorando Digo Bueno, Argentina Inventaste hacer tiempo Y esconder las pelotas Y no basta Y Brasil 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 tiene Tiene plantas Brasil tiene plantas Para hacer Tiene que andar Como más suelto Sin Sin nail Sin nail A los últimos 15 minutos Del otro día O sea, de ayer Vinicius con Rodrigo Se hacían Un parque de diversión O sea, empezaron a tirar Paco ¿No te pasa? Mira, te quedas la sensación De que todos los flashes Todos los Los comentarios Todos los videos Para Neymar Neymar, Neymar, Neymar Neymar Y siento que Vinicius Viene de una mejor campaña Que Neymar Está en un mejor equipo Que Neymar Ganó todo Y es como Uno más Claro, uno más Claro, uno más Y en cualquier selección Tendría todos los flashes Todas las Todo Se llevaría todo Pero en la selección de Brasil Es uno más Lo que pasa es que En volar el loco También es repiola Al lado de la Entre comillas Marca que ya es Neymar Y tú, ¿cachai? Que igual esta cuestión es venta Si Neymar está No, no vamos a decir Que juega mal Porque no es así Su rendimiento Pero no ha estado A la altura En los mundiales Pero es que no Es eso mismo Yo creo que No, y ya no ¿Cómo se llama? En este Es muy difícil Que vuelva bien Es muy difícil Grabado, grabado Está grabado eso No, me refiero que Si vuelve bien Pucha más Qué bueno Qué bueno por el espectáculo El tema es que Cuando tienes una lesión En medio de la competencia Igual es No es solo recuperarte Sino que es volver a sentir Confianza ¿Le pasó a Pablo Rossi? ¿Pablo Rossi? ¿El 82? No, no, no El 82 Paolo ya Porque lo habían suspendido Porque había metido plata Había aportado Sí, pero Él se perdió Los partidos Entre medio Jugó la primera fecha Pero jugó Según yo jugó Y no metió ningún gol Ni uno Hasta que llegaba Pablo Rossi El dueño de la mejor celebración En un mundial Replicada por Replicada por Replicada por Fabio Grosso Cuando le hace el gol alemán En el final del 2006 El lateral Y le hace el final También de triunfo Contra Francia en el 2006 Tenía tremenda fe En esta Italia Después de la Eurocopa Que se mandaron Pero No, es que Italia No, no, ya no tengo fe Porque tiene como jugadores No sé No veo ¿Quién es la figura de Italia? Berratti Como el más conocido Claro, lo único Donnarumma Pero jugar arco Donnarumma Por eso yo creo que está bien Es que no Yo no Bueno Cellini Y Bonucci Pero tienen 104 años cada uno Eso mismo te iba a decir Ya no tienen esos defensas Así como Connotados No tiene jugadores Connotados No tiene jugadores Connotados O sea, ¿qué? Velotti ¿Quién es Velotti? Que ha ganado Velotti El No existe Kiesa También Kiesa Que llegó a la A la Juve No existe Ay, ¿y la decepción? La decepción del mundial La decepción del mundial Uh, a ver Catar Está complicado Ecuador 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 Serbia me decepcionó Serbia Pero A ver, igual le queda el partido Sí, puede Le queda el partido más difícil O sea, más No, contra quién le queda? Contra Suiza Serbia-Suiza Perdió con Brasil Empató con Camerún Empató con Camerún 3-3 ese partido Ese partido tenía que haber ganado Sí, ese era el partido Sí, Serbia tenía Tenía una buena generación Blascovich Eh, Milinkov Izaevich Al medio La granada No, no, se pronunciaron Blascovich ¿Cuánto? Blascovich Sí, Blascovich Seguro que está la granada Ese jugador Entró en el segundo tiempo Contra Brasil Me llamó la atención Eh, Mitrovich Que era el Goleador del Y Croacia También ha sido decepción, ¿no? No, yo Es que igual está en un proceso Y además yo creo que Croacia metió un mundial Sí, o sea La vez pasada Porque Porque en verdad tenía Alemania la decepción Sí Es que Alemania no venía Con tanto renombre Pero Alemania Familia decepción Alemania Alemania Familia decepción No, pero es que si no No, Fabi Alemania Alemania Japón Familia decepción fue Japón Japón Corea Porque creo que Familia decepción fue Argentina Creo que Japón Eh Había metido los tres puntos Más importantes Ah, eso fue una Incoherencia absoluta Y después pierde con Costa Rica Que le habían Metido siete Entonces yo digo No, ahí como que No, no, no Te puede pasar eso ¿Cachai? Es que eso siempre Como que Pecan de inocente Son inocentes Sí Están más preocupados De coger la basura Sí De dejar el cabrillo De dejar el cabrillo De dejar el cabrillo Yo creo que Bélgica Bélgica podría ser Sí Ah, también Para mí Bélgica Me decepcionaba tantas veces Me encuentro tan pecho Fíjese de selección Como que nunca espero nada Pero siempre una decepción Igual Pero no espero nada No, Alemania No espero nada Pero me decepciono Por el solo hecho De ser Alemania Aunque todavía Puede clasificar Ahora Yo soy Luis Enrique Hostia Una tanga Que le invitemos Le invitemos a Luis Enrique Por favor Por favor Yo soy Luis Enrique Saco el empate Y elimino a Alemania Un candidato Yo elimino un candidato Yo elimino un candidato Yo quiero apostar ¿Por quién? ¿Por quién apuesto? Porque Alemania En fases finales Yo creo que es otra cosa Así que ya Paguito ¿Por quién apuesto? ¿Cuándo? Quiero apostar Pero por alguien Se pague mucho Una sorpresa En Alemania Mañana Lewandowski marca Y Igual Lewandowski Por ejemplo Se sacó una mochila El hacer el gol Sí El hacer el gol Creo que El tercero mundial También fue Yo le aposté A Costa Rica Porque pagaba 20 Y también pagaba Como 20 contra Japón Y me fue súper mal También pagaba 20 contra Japón Pero Lewandowski Se sacó una mochila Está bien apretado el mundial Ahora Yo me hago la siguiente consulta Quiero Quiero Adjuntarlo con la U Es decir Japón Siempre tienen las camisetas Más lindas Y tenemos el mismo sponsor El mismo color ¿Por qué no pasa lo mismo Acá de loco? Tremendo Esa que sale en los animes Todos los animes De la historia de Japón Tremendo Pero de toda cuenta Porque siempre he reclamado Que las camisetas de la U Son planas 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 No tiene nada El color Las líneas Chao Que pasa el siguiente Pero este tiene como detalles Cositas Degradés Tiene Tiene Con amor Amariño dice Mañana gana Australia 2-1 Sí, yo creo que Fabi ningunió a Australia Dinamarca también es Decepción Por la euro que mostró Yo esperaba más Y leí muchos comentarios Hablamos y como que Fabi no nos pesca Así como que Yo igual lo mismo Yo hablo y tampoco me responde Quería hablemos los dos Yo estoy escuchando Fabi Están peleando los Pimpinela No Es el de otro Es el de otro Yo digo que Fabi ningunió a usted Es el de otro Lo estoy diciendo ahora En el diario Del ¿Quién? No tienen ni a Tim Cahill No tienen a nadie Así que Pero Dinamarca De canguros Los reafinca Escuchaste No los tiene Que serían los canguros Tim Cahill Por eso mismo Pero eliminaron a Perú Acá hay un camarada Que dice que el diseñador De las poleras de la U Es el mismo que el de Guachipato Peche No, en serio Pero Dinamarca Empató A cero Con Con ¿Quién es para hacer el primer partido? ¿Marruecos puede ser o no? No Se me olvida Con Túnez Con Túnez Con Túnez Con Túnez Con Túnez Perdió el segundo partido No, con Túnez Estoy seguro Sí Sí, Francia juega con Túnez Está en el mismo grupo Ah, sí, tiene razón Y Ya perdió con Francia ¿Cuánto perdió? 2-1 2-1 2-1 ¿Cuál es la figura de Dinamarca? Eriksen Que tiene dos corazones Eriksen Está retirándose Está retirándose, hombre La Anto dice ¿Y para cuándo el programa De la Pauli y el Fabi? Yo, yo, yo Ponga fecha Ponga fecha Vamos a hacer el programa Con los juveniles Y va a estar el Fabi ¿Con los miembros? No Fadi Porque Los chiquillos han estado solos Y nosotros no Con los miembros Y sus Sí, vamos a estar ahí Con los chiquillos Cuando a ti se te ocurre Jugar a la pelota Y quedan ellos dos solos Ahí les va Ahí les va Ahí les va Ya, muchachos Y México Ya, basta México Ya, basta México México Chiche Son las 1.22 de la mañana México 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 7 Oye, pero No se olviden jamás Desde esta pequeña tribuna Lo digo Hoy día juegáis contra este equipo Malo México Perdí 2-0 O en batalla cero Además, sí Todo va a entrar en batalla cero Capaz Siempre va a ir a perdedor Capaz En serio No, por qué no La caché ¿Por qué te va mal? No, yo No, pero Hoy día la conferencia Estaba todo picante Que los periodistas Le dan Le dan Le dan ¿Has visto ese que Del que hablan en Pechaz? Ah, el último Sí, sí, sí ¿Morales? ¿A Morales? Sí, Morales Oye, pero es que tiene Que destruye a Messi Tiene una arrancada Muy notable América es el equipo Más grande del mundo La marca No, pero el Tata Por ejemplo Le preguntaban ¿Por qué tantas excusas? Tantas excusas ¿De qué sirve Haber jugado 60 minutos bien? Pero yo El Tata súper tranquilo México no jugó bien Aguantó Aguantó 60 minutos Pero aguantó No aguantó Una tromba Aguantó Un equipo Que está Cagado de miedo Eso aguantó Había más nervios Que cualquier otra cosa En ese partido Opa Empezamos ya Ya muchachos Vamos a dejar entonces El programa hasta acá La sección Emisora mundialera Como siempre presente Nos vemos A medida que vaya Creciendo la información Vamos a ir Metiendo dos programitas A la semana Porque quiere estar Fabi con Paulina solo Y vamos a estar Yo con Chris solo No No dijimos eso Dijimos que vamos a hacer Chris MJ Dijimos que vamos a hacer El programa del juez Una noche en Medellín ¿Qué está hablando? Una noche en Medellín Por favor Qué boom Y la Pauli se ríe Yo tiro acá El título musical Gracias a todas Gracias a todas Por sus comentarios Por sus likes Por suscribirse Ya por fin José Álvarez Nunca Yo lo veía tan lejano El último programa No llegamos ¿Y ahora cuánto llevamos? Como dos mil veintinueve ¿En serio? Ay que va Así que Estamos agradecidos Sigan informándose A través de nuestra página web MisoraVoyenguera.cl Vamos a tener Una buena entrevista El día jueves Ahí en la página web También No vamos a dar Nombre Pero es muy muy buena Así que ahí tienen que estar Cato Luján No Un papacito Un papas Papasado ¿Qué le pasa a este señor? ¿No tiene sueño? Buenas noches Medellín Gracias a todos Nos vemos Buenas noches Medellín Dicen que en un momento de nuestra historia El lindo azul del cielo se sirvió de mí Dicen que en el fracaso seré uno de los amigos A pesar de la derrota siempre estuve aquí Por un año De que no salimos primero Bajamos a segunda con la asignación Y pasamos un año entero hasta lo quiero